Locos, 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 de mentes, corremos sin parar, a cualquier hora, en cualquier lugar, es una obsesión, una magnífica obsesión, traducimos cada trayecto a kilómetros, pensamos en ritmos, pasadas, cuestas y fondos, locos, locos, estamos locos por correr, somos una sola manada, somos una sola cosa en cualquier rincón del mundo, locos por correr, un lenguaje universal, en cualquier rincón del mundo, hablamos el mismo idioma, el mismo código, y ahora estamos todos juntos en un lugar, bienvenidos al rito de la locura. Ya nada será igual, ya nada será igual, es el momento, el instante, aquí y ahora, llegamos, para quedarnos, somos, somos, locos por correr, y ahora, el momento, llegó, 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 el momento llegó. Señoras y señoritas, muy buenas, bienvenidos, bienvenidos, ¿qué dicen?, bienvenidos al show, aquí empieza el programa de running más difundido de la República Argentina, el programa que tiene información, que tiene noticias, que tiene calendario, que tiene entrevistas, que tiene tutoriales, que tiene profesionales en la mesa, que tiene novedades, el programa que tiene absolutamente de todo, y si corres, y si corres, quedate, porque te va a gustar, porque te va a interesar, somos, somos, locos por correr radio, sonando, desde Buenos Aires, salvaje corazón de la Argentina, pero, claro, nos estás escuchando, en vivo, o en diferido, en un montón de lugares, nos estás escuchando, en donde haya, una señal que nos retransmita, nos estás escuchando, por ejemplo, en Salta, a través de Capital Radio 97.7, estás escuchándonos también, en toda Neuquén, a través de FM de la Montaña 105.1, nos escuchás en San Luis, en Radio Potrero, en San Luis, en Potrero de los Funes, estamos en el aire de Viedma y Carmen de Patagones, en La Puntual, también estamos, en el aire de Chubut, a través de Zoom Radio 92.5, en Santa Cruz, somos Frecuencia Patagonia 99.3, y también, claro, nos escuchan en toda España, a través de Maratón Radio, sí, sí, la radio del running, qué bueno, qué bueno, qué bueno, que nos estés escuchando ahí del otro lado, que nos estés escuchando y viendo, porque también, claro, a través del Facebook Live de Radio WU, nos ves, nos escuchás, compartís el programa, porque si lo tenés en tu muro, lo podés compartir ahí con toda tu gente, ¿no? Así que, bueno, un gusto para nosotros estar acá, de este lado, hoy tenemos un tremendo programa, ¿eh? No se lo pueden perder, hoy tenemos un tremendo programa, y les vamos a contar de qué se trata. Ya estamos en vivo, como te decía, estamos sonando en Locos por Correr Radio, te invitamos también a vos que nos seguís en Instagram, ya estamos en el aire, en vivo, como te decía, hoy, por ejemplo, entre otras cosas, vamos a hablar, se corrió en Buenos Aires la media maratón de ASICS, vamos a estar hablando de eso, vamos a tener a nuestro entrenador y psicólogo, Pablo Pichet, hablando de running y de psicología, también vamos a tener a nuestro fisioterapeuta, a Cristian Da Silva, el consultorio para que le hagas consultas sobre prevención de lesiones y tratamientos de lesiones. Ay, me duele acá, me duele allá. Bueno, todo eso, Cristian Da Silva hoy lo resuelve, y le vamos a preguntar cómo trabajan los músculos, por ejemplo, cuando hay condiciones de lluvia, porque se exigen más, porque hay menos tracción, porque tenés que hacer más fuerza. Bueno, de eso le vamos a preguntar a Cristian Da Silva. También hoy se revolucionó, atención esto, el mundo del running por los fans de Eliud Kipchoge, pero también del atletismo. Ayer domingo, ayer domingo a la noche de Argentina, salió un tuit así, medio críptico, medio misterioso. Hoy les vamos a contar de qué se trata. En septiembre u octubre, Eliud Kipchoge nuevamente va a intentar bajar las dos horas de maratón. Hoy acá te vamos a contar todo. También te vamos a hablar de otras cuestiones, como, por ejemplo, novedades que tienen que ver con la media maratón de Rosario. Bueno, tenemos absolutamente de todo. Y ya sabés que nos podés escuchar de qué manera. Nos escuchás a través de la aplicación de Radio WU. Buscas WU Radio, te la bajás, es gratuita, es livianita, es fácil. O nos podés escuchar y ver en vivo en Facebook. Y si no llegás al vivo, después nos podés ver en la página de Facebook Live, en nuestro Facebook Locos por Correr, o en Spotify. También podés escuchar el audio en Spotify. Así que hoy programón, quédate, sumate, venite. Y claro, no estoy solo, nos está acompañando en los controles el señor Fede Risi. Fede Risi, ¿cómo le va? Buenas que dice. Estuvo ayer también, dicen, haciendo cosas físicas bajo la lluvia. Después le preguntaré detalles. Con nosotros, con ustedes, nos acompaña la voz femenina de este programa. Menos mal, ¿no? Porque si no... Bueno, también está la nutria ahora, pero... Señores, con ustedes, la locutora del running, la señorita María del Mar. ¿Cómo le va? ¡Luca! ¿Qué dice? Ni yo me presenté, que me llamo Lucho, pero bueno. ¿Cómo le va, señorita? Bien, todo bien, muy bien. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Muy contenta de estar con ustedes compartiendo este programa. ¿Qué programa? ¡El Unquip Chove! ¿Cómo es esto? Yo ayer domingo estaba chocho, contento, ya domingo ocho y media de la noche ya estaba pensando en la cena, en la camita. Ayer corrí los diez cales... Ocho y media de la noche, claro, se levantó temprano a correr. Está bien, está bien, no veje nada, no veje nada. No, espero que no estés insinuando que soy un viejo choto, porque... No, yo nunca. Me levanté a las... El despertador sonó a las cinco de la mañana, ¿no? Sí. Había que levantarse, desayunar, despacito hasta Palermo por la lluvia. Claro. Encontrar lugar, retirar el chip, porque ayer el chip se retiraba en la carrera, no te lo daban antes. Así que claro, corrí, me agité, me cansé. ¿A qué hora salió para la carrera? A las seis de la mañana, a ver, sí, seis de la mañana, creo. Pregunto porque cerca de las cinco y media hubo como un chaparrón intenso por la ciudad de Buenos Aires que todos dijimos, chicos, fue todo. Después calmó y volvió a llover más tarde, pero el intenso fue a esa hora. Yo me fui en colectivo, decidí no irme en moto ni nada por el tema de la lluvia, el pavimento, bueno, prefiero cuidarme un poco, ¿no? Me parece ya, no sé. Pasó el bondi, atrás del bondi iba Noé con el arca, porque era impresionante. Levantando gente. Sí, iba levantando gente, a Palermo, a Palermo, decía Noé. ¿Se va para la carrera? Venga, venga. Dos vacas, dos caballitos, todo, bueno, así que impresionante. No, dos vacas, no, una vaca y un toro. ¿Cómo hacemos? Bueno, Marcito, aparte, Marcito, desde hoy es mi oficial asesora de plantas. Ah, bien, me gusta ese título. ¿Cuántas plantas tiene en su balcón, Marcito? Tiene un balcón que yo te digo, para ir de una punta a la otra tenés que tomar el subte. Es un balcón enorme que tiene ahí en la República de Villa Crespo. ¿Cuánto...? Creo que en el balcón más de 100, con certeza. ¿En serio, eh? Y sin contar las de la casa. Y nada raro, porque hoy no cultiva nada. No, no, no. Bueno, cultivo menta, orégano, tengo una planta de melisa, tengo dos árboles, tres, perdón, de árboles, entre comillas, ¿no? Los futuros árboles de damasco, dos limoneros, uno de quinoto, comerlos. Sí, pero necesitan tierra para abajo los damascos. Bueno, pero he estado hablando con algún que otro más experto y me dicen que si yo lo puedo llevar a poner en un balde de aproximadamente los de 20 litros, los de pintura, los de tachos de pintura o alguno un poco más grande, ya con eso puede ser tierra suficiente para que la planta dé frutos. No hace falta que esté realmente en la tierra, digamos, en un jardín, en un patio. Ah, está bien, está bien. Bueno, vamos a ir a comer damascos ahí a lo de María. Sí, quiero que... Bueno, porque tengo un cactus, ¿viste? Fui a un casamiento, al casamiento de mi amiga Romina Ronaldinho Amante, yo le digo Ronaldinho. Sí, claro. La quiero tanto, ¿viste? A mi amiga que ya le digo Ronaldinho, bueno. Y se casó, ¿no? Y de su venir pusieron en la mesa unas tipo peceritas así. Sí. No sé, con unas... Como si fuera una especie de terrario, en realidad. Un terrario con un cactus. Qué feo. Todavía no falleció. Muy bien. Sí. Me gusta siempre que el utilizar la palabra todavía. Todavía, sí, porque una vez alguien cometió la... yo no sé, la... no sé, me regalaron una planta, te hablo hace como 15 años atrás. Sí. Y se me murió, me duró dos semanas. Bueno, pero... Yo le echaba agua, te juro, le echaba agua todo. Bueno, pero... y por eso, pero puede ser que si te duró dos semanas, en las dos semanas la regalaste todos los días la planta. No, no, porque escuché que no todos los días, porque se pudre, no sé qué. A ver, si te pones como muy estricto y hay algunas plantas que siempre dependen del tipo de planta, la necesitas regarla. Yo creo... Todos los días, día por medio, cada tres días, una semana, una vez por mes. Yo creo que fue la pintura. ¿Pintaste en el medio? Sí. Sí, entonces sí, fue eso. ¿En serio? ¿Se drogó con la pintura y se murió? Sí, el olor de la pintura y pintar las casas y todo ese tipo de movimiento hace que muchas plantas se mueran. ¿En serio? Sí, de verdad. Uh, pero yo la dejé cerca... No, ya sé, pero la dejé cerca de la ventanita, la ventanita. Lo que pasa es que se juntan dos cosas. Si a vos te duró dos semanas es porque la acabás de llevar a tu casa. Si en el medio, además de mudarla del hábitat donde estaba acostumbrada, tiene la invasión del olor a la pintura, porque la planta vive produciendo oxígeno y el intercambio de oxígeno con el dióxido de carbono. Entonces estuvo respirando un montón de pintura, más el movimiento del lugar. Besito, chau. Uh, con razón. Ay, al final sabía un montón. Chicos, ¿por qué no somos un programa de plantas en vez de ranin? Locos por plantar. Igual sería como medio confuso el mensaje. Por las plantas, por las dudas. Sí, claro, no, sería raro, pero bueno. Este, bueno, ya está. Bueno, te voy a ir preguntando sobre el cactus. Lo que quieras. Me parece que le falta tierra, porque ahora está como medio chuequito, así como que onda, me caigo, me caigo. Mandame una foto y lo analizamos. Bueno, yo te mando. Te la voy a mandar por Twitter para que la gente lo pueda ver. Hacemos un live de Instagram. Bueno, dale, dale. Sí, sí, pues te voy a mandar. Pero desde el Instagram personal, de Lucho. Lucho, porque si no la gente, los que siguen locos, que no van a entender nada. ¿Qué es esta droga que estoy viendo? No voy a dejar de seguir a esta gente. Claro, bueno. Quiero saludar también, porque desde hoy nos acompañó. Atención los puntanos, ¿eh? Atención los que nos están escuchando en Potrero de los Funes, porque tenemos un crédito local. En realidad, el loco nació acá, ¿no? Pero después se fue allá, hizo, dejó, dejó muchas cosas en Potrero. No sé si las voy a ir a buscar, qué sé yo, no sé. Pero bueno. Que las haga plata. La cosa es que está estudiando acá periodismo deportivo y es un loco por correr. También corre, le encanta. Así que seguís estando sola, Marc, de los que estamos acá con que no corren. Son solo vos que no corres. Bueno, pero... No, Fede, vos también, cada tanto. Ah, pará, pará. Nuestro especialista en las descargas de los músculos. Nuestro fisioterapeuta. Claro. Dijo que no corría. La primera vez que se sentó en esta mesa... Sí, pero ya lo amenacé de muerte. Va a correr. Ah, dale. A mí cuántas veces me amenazaste y acá estoy. Bueno, quiero saludar a Alue Nieto. Alue, bienvenido. ¿Cómo estás? Corre, estudiante periodismo deportivo y nos va a acompañar también acá en Locos por Correr en esta mesa loca. Bienvenido. ¿Cómo estás? Todo bien, Lucho. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias por la bienvenida a los tres. Bueno, vos naciste acá en Buenos Aires, digo. Así es, en Once. En Once. ¿Y te fuiste allá a qué edad? A los seis años, si no me equivoco. Claro. A los seis años y mi hermano con tres. Que también es un loco por correr. Claro. Lucita. Lucas se llama tu hermano. Luca. Tanto Alue como Luca corren, pero corren fuerte. ¿Hasta? Sí, sí, sí. ¿Te tira el 3.000 a cuánto me dijiste la otra vez? ¿A 3.20, 3.30? Sí, los últimos registros de pasada en San Luis. Habremos hecho 3.10, 3.5. Ah, más rápido todavía. Sí, no recuerdo bien si 3.10. Entre 3.10 y 3.20. Tranquilo, tranquilo. Y Luca también, ¿no? Sí, Luca más rápido ahora. ¿En serio? Ahora esta semana tienen test. Pero Luca, aparte, ¿cuántos años tiene? 15. 15. Ese pibe tiene un... La misma edad que María del Mar. Sí. Tiene una... Bueno, los dos, ¿no? Tienen una capacidad directamente ya para atletismo, ya. No tanto... El problema es que no nos gusta la pista. ¿No nos gusta la pista? No. Ah, qué loco eso, ¿eh? No hay caso. Por ninguno de los dos. Mirá vos. Por las sierras. Simplemente por eso. Claro, porque recordamos, los que no conocen Potrero de los Funes, está justo... No sé si es donde empieza o donde terminan las sierras, pero hay unas sierras tremendas ahí. Terrible, sí. El cordón de las sierras de ahí, centrales de San Luis, también tocan en Potrero y bueno. Claro. Nos hemos abocado el trail. Claro. Bueno, una tremenda capacidad y bueno, a Lue le gusta correr, estudia periodismo deportivo, está loco por correr, dijo, tiene que estar acá, así que... Me gusta porque seguís sumando gente, ¿no?, que corre, pero claro, a Lue corre rapidísimo. Seguís necesitando una persona que no corra y que esté en esta mesa, por eso me seguís manteniendo a mí. Para el equilibrio del universo. Para que siga todo equilibrado, tiene alguien que corra súper rápido. Bueno, gracias a todos los que nos están viendo y escuchando a través del Facebook Live, que son un montón, les digo, y están ahí del otro lado. A ver, vamos a hacer hoy, como hacemos todos los lunes, el censo de ciudades, de localidades, de países, desde donde sea, contanos en dónde estás, porque nos interesa saber, nos interesa acompañarte. El último programa tuvo una, no sé si decirte la audiencia, sí, se dice técnicamente es teleaudiencia, porque te ve y te escucha a distancia en Facebook Live, record de gente que vio y escuchó el programa, el último programa, la verdad es que estamos muy contentos porque aparte, como ustedes escuchan, ven y leen los mensajes debajo de la transmisión, ojo, todos los mensajes completos están en la fanpage de Radio WU, ahí está realmente la transmisión original. Vos te fijás abajo en la transmisión, la cantidad de comentarios y de lugares desde donde nos escriben, que a nosotros nos pone muy contentos saber que llegamos a tantos lugares, ¿no? Así que, señorita María, no le pregunté las redes. Como no, le cuento entonces. Arroba locos por correr, ok, nuestra cuenta en Twitter. Arroba locos por correr, ok. En el Twitter escribís con la X, el por. En Facebook, directamente en el buscador pone locos por correr, ahí vas a encontrar nuestra fanpage, ahí en nuestra fanpage está el video, la transmisión de Facebook Live de Radio WU, para que nos puedas ver, nos puedas escuchar y obviamente, como te decía Lucho recién, escribirnos y contarnos desde dónde estás. Tenemos Instagram, arroba locos por correr, eso lo escribís bien con todas las letritas, arroba locos por correr. Y también un WhatsApp, 11-27-10-2040. 11-27-10-2040. Muy bien, ahí estamos entonces, ya un montón de gente que se está sumando a la transmisión en vivo de Radio WU y de locos por correr. Esperé, no tomé, no terminé. Esperé, esperé. Hablé algo. Es la segunda vez que hacé lo mismo, te cuento, el programa pasado tuvo doble micrófono por más de 15 minutos, no largaba el mate, no puede ser. Tarjeta amarilla ahí. Qué terrible. Roja directa. Toma mate, roja directa. ¿Alué toma mate? Sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Ahí vamos entonces. Cáncele también a don Alue. Bueno, a ver, te paso el limpito un poco más explayado de lo que vamos a hablar ahora. En minutos nada más viene Pablo Pichet para charlar con nosotros. Aprovechen, repito, a nuestro fisioterapeuta Cristian Dacilova que va a estar en un ratito también acá por la radio y pueden preguntarle lo que quieran. Pueden preguntarle lo que quieran acerca de lesiones, obviamente. No, no le pregunten qué es la vida, para qué estamos acá, qué es Dios, existe vida inteligente. No, no, ya está. Vamos a hablar hoy también, esto nos quedó colgado desde el programa pasado, tomando el ejemplo de cómo corrió Kipchoge la Maratón de Londres y buscamos tres corredores al azar, corredores amateurs. Un maratonista que terminó Londres en tres horas veinticinco, un maratonista que terminó en cuatro cuarenta y cinco y una, a ver, otro que terminó en cinco y pico y una señora que terminó en seis horas cuarenta y nueve, comparados con Kipchoge. Sí. A ver, tómenlo, sepan entender esto que les voy a explicar. No estoy comparando a los corredores entre sí, obviamente, porque no puedo comparar a Kipchoge con una señora que terminó a seis cuarenta y nueve, ni siquiera con el que terminó a tres veinticinco. Pero sí vamos a analizar juntos y aprender cómo, cuanto mejor se entrenado está y cuanto mejor se corre, uno más domina el ritmo promedio por carrera. Y eso es algo que lo puede aplicar todo el mundo, hasta la persona que llega última, si quiere, puede administrarlo de esa manera y está bueno porque, bueno, ahí vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar también, tengo dos mensajes muy especiales que nos llegaron a nuestra fanpage desde España, con dos historias buenísimas que nos escribieron después del programa, del último programa, y ya los voy a nombrar y leer el mensaje completo. Un loco que entrena de noche en España, nos escucha siempre por Maratón Radio, hace fondos en un tramo de quinientos metros, o sea... ¡Locura total! Ese es un loco, porque te dice el entrenador, che, tenemos fondos de veinte kilómetros, ok, corro cuarenta tramos, cuarenta veces el tramo, una locura, un genio. Bueno, vamos a hablar ya en instantes nada más, el audio con el ganador de la media maratón de ASICS ayer en Palermo, con el Tucu, Pedro Luis Gómez, un gran tipo, además el Tucu Gómez tiene el récord de la maratón de Malvinas, el récord global, es el que más rápido ha corrido la maratón de Malvinas, de todos los participantes del mundo que la han corrido, la ganó por supuesto, fue el mejor argentino en la maratón de Buenos Aires dos mil diecisiete, ganó la maratón de Córdoba este año y se ganó un viaje a París para el año, a la maratón de París del dos mil veinte, y ayer ganó la media maratón de ASICS. Es una charla que empieza obviamente hablando sobre la carrera, cómo te fue, cómo la corriste, cómo te sentiste, pero después se puso interesante lo que nos contaba el Tucu porque le empezamos a preguntar qué le pasa a un elite cuando corre, si va escuchando, porque el tipo obviamente nosotros no vamos a por un puesto los amateurs, nosotros vamos a terminarla, ellos van por un puesto, se juegan un puesto, se juegan un premio, entonces nos contaba, cómo es la estrategia ahí en la punta, cómo es que escuchan la respiración del rival, cómo es si el que va primero se da vuelta y mira, qué significa eso, él dice que puede ser un síntoma de debilidad, que se está cayendo el primero, claro, el que va primero mira a ver si lo alcanza. Cuenta también qué pasa, qué hace él cuando va primero para que si está medio muerto, medio ya cansado, los de atrás no se den cuenta de que él está cansado. Bueno, nos cuento un montón de cosas que está bueno, así que escúchenla, que es un mundo que los amateurs no conocemos, pero está bueno. Después vamos a hablar de este desafío de Kipchoge. Les voy a contar todo lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Es un magnate inglés de la petroquímica, entre otras cosas el tipo fabrica cemento, tiene mucha plata, es corredor, es maratonista, fanático de Kipchoge, agarró un cheque y le dijo, Eliud, ¿cuántos ceros? Copate, Eliud. ¿Cuántos ceros? Es buenísima la historia, después se las voy a contar, obviamente. Y les voy a dejar una consigna, ya que estamos, miren cuántas cosas tenemos, antes de ir a un separadorcito y volver para hablar sobre Asics y escuchar al Tucu Gómez y después la música y ya arrancamos con todo. Compartí un pequeño recuerdo personal para usar como disparador. Resulta que el 4 de mayo, este fin de semana, me di cuenta de que se cumplían 10 años de la primera vez que fui a entrenar en un grupo. ¡Wow! 10 años, ya me sentí un poco viejo, ¿no? 10 años. Una década. Es muchísimo. Claro, dije, el 4 de mayo de 2009, fíjate lo que marcó para mí en mi vida empezar a entrenar en un grupo, que me acuerdo de la fecha, de la hora, del día, de todo. El 4 de mayo de 2009, por primera vez llegué a un grupo, en ese momento era un Nike Running Team, ahí en Puerto Madero, con los entrenadores Charlie Parlak y Michel de Angelo. Y llegué y empecé a entrenar. Yo ya corría, obviamente, pero fue la primera vez que ya había corrido dos media maratones y ya estaba decidido a correr a finales de 2009 mi primera maratón. Y ahí fue cuando dije, tendría que haber empezado a entrenar mucho antes, la verdad, en grupo, ¿no? Claro. Pero dije, no, si voy a correr una maratón necesito entrenar bajo supervisión, con un entrenador, con una planificación. En esa época, no es hace tanto, hace 10 años, pero no había tanta información, no había redes sociales que ni existían, como Instagram, no había tantas carreras. Hace 10 años, ¿no? Y era muy pelado. Había una, dos carreras en Buenos Aires por mes, ahora tenés hasta cuatro por fin de semana. Todo un recuerdo muy lindo, ¿no? Y me agarró esa nostalgia y hoy por hoy el grupo de entrenamiento de Puerto Madero de Locos por Correr está en esa misma plaza. Y no es casualidad, ¿no? Es causal, en realidad, es causalidad. Una plaza hermosa ahí en calle Julieta Lanteri, al costado del Hotel Faena. Pero bueno, más allá de eso, me puse a pensar, dije, uh, esa fue la primera vez que empecé a entrenar. Pero, ¿cuándo empecé a correr yo? ¿Cuándo empecé a correr? ¿Cuándo empecé a salir? ¿Cuál fue la primera vez que dije, voy a salir a correr? Y no tiene que ver con la escuela, porque en la escuela, en el secundario, ¿viste? Te hacían correr. Dale, 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 cinco vueltas más al gimnasio, cinco vueltas más. Y era parte de una clase, y era parte de que te aprueben una materia. Exactamente, eso, que te aprueben en la materia. Y dije, pero hubo una vez que por primera vez salí a correr por decisión propia, no porque un profesor de educación física me lo dijera, no porque tenía que cumplir con la consigna, no, no, no. Hubo una primera vez. Y claro, empecé a irme para atrás, ¿no? Viste, me agarró el viejo nostalgioso. Me empecé a ir para atrás y a recordar. Claro, yo empecé en un grupo en el 2009, pero recuerdo que la primera vez que salí a correr por decisión propia fue en el año 2001. O sea, ¿cuánto ya? Quince. Dieciocho años. Todo quince, por cualquiera. Por las dudas, quince años. Hace dieciocho años. Dieciocho. La primera vez, ¿no? Y me acuerdo incluso el motivo. La primera vez que salí a correr, que yo recuerdo, por voluntad propia, fue en mi ciudad natal, en Comodoro Rivadavia. A los que son de ahí van a saber el lugar que les digo, en el Liceo Militar General Roca. Es una escuela militar, que ahora es un circuito aeróbico, tiene mil quinientos metros la vuelta. Es un rectángulo, ¿no? Un casi cuadrado, mil quinientos metros. Y ahí empecé a correr porque había notado, era muy joven ahí, una incipiente buzarda. Me había empezado a crecer la panza, en serio. Era joven todavía. ¿Quién lo tiró? Claro, y había escuchado por ahí que correr servía. De hecho, ese lugar históricamente se ha usado como paseo aeróbico. Exactamente. Para ir a correr, ir a caminar. Muchas veces te cruzas con familias que simplemente van a dar la vuelta al Liceo para moverse un poco. Gente iba a caminar, a trotar, a correr. Bueno. Y como me quedaba cerca, creo que a ocho cuadras, empecé a ir al Liceo Militar a trotar, a correr. Durante muchos años, va, durante, sí, más o menos cinco años, fui el corredor golondrina. El que salía un mes, dos meses, tres meses, bajaba la pancita, chao, hasta luego. Nos vemos por un tiempo y volvemos cuando tenga la pancita de vuelta. Y me iba al tenedor libre, ¿viste? Me iba al tenedor libre y volvía, bueno. Y así, hasta que me vine a vivir a Buenos Aires, en el año 2002, o sea, el año siguiente incluso, vivía cerca de Parque Centenario. La vuelta de Parque Centenario tiene 1.600 metros. Y empecé a salir a correr ahí, el clima mucho más amable que en la Patagonia, en Buenos Aires. Muchos más espacios verdes. Bueno. Entonces, empecé a correr. Y seguí, ¿no? Con ese patrón de ser corredor golondrina. Tres, cuatro meses sí, cuatro meses no. Pero en ese momento ya empecé a notar otra cosa. Empecé a notar que, además de ayudarme físicamente, me hacía bien a la cabeza. O sea, imagínense, un pibe joven en ese momento, ¿no? Que se viene a vivir y a estudiar a una gran ciudad. Hay un poco de estrés, un poco de nostalgia, un poco de angustia, un poco de todo, ¿no? Y cada vez que terminaba de correr sentía que terminaba muy bien, me sentía muy feliz. Entonces ya dejó de ser solamente por la pancita. Empezó a ser porque me hacía muy bien. Y, claro, ya empecé a cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más. 2006 corro mi primer 10K. Y ya de ahí fue la perdición, ¿no? Tres años después estaba corriendo mi primera maratón. Bueno, disculpen todo este momento autorreferencial, pero lo quería tirar como disparador, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes salieron a correr por decisión y elección y gusto propio? Si nos quieren contar el por qué, también estaría bueno. Si nos quieren contar el lugar, también estaría genial. Cuéntennos así un poquito la historia. Lo pueden hacer por Facebook, lo pueden hacer por WhatsApp de audio en el 11-27-10-2040. Sí. Repita, por favor, usted. 11-27-10-2040 más 54-9 si no tienen un teléfono de argentino. Entonces sería más 54-9-11-27-10-2040. Bueno, y cuéntennos, ¿cuándo fue la primera vez que salieron a correr? Yo acá en un rato le voy a preguntar a Lue, que es el corredor de la mesa en estos momentos. Y cuéntennos, ¿cuándo fue su primera vez? Corriendo, muchachos, corriendo. Aclaremos por la verdad. Si no iba a ser aparte un tópico medio trillado. Bueno, claro. Eh, señores, esto es Locos por Correr Radio, arrancamos. ¿Para qué están armando para mañana la carrera? No, se va a correr dentro de una hora, ¿veis? Porque correr no es aburrido. Ah, es tremendo, ya nos están dejando mensajes, es tremendo. Bueno, acuérdense, cuéntenos en la transmisión de Facebook Live, en dónde están, ¿eh? Cuéntenos, no nos dejen con la intriga, cuéntenos. Bueno, vamos a hablar de la carrera de ASICS que se corrió este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Les voy a contar primero lo técnico, ¿no? Bueno, cómo fue la carrera, quién ganó. Hubo 10 kilómetros y medio y 21 kilómetros, media maratón, ¿no? Una lluvia realmente importantísima, importantísima, en el día de ayer. Y se corrió, por supuesto, se corrió lindo y bien. Entre las damas, 10 kilómetros y medio. Ganó Antonella Guerrero con 40 minutos. Una marca lenta. Lenta hablando de elite, ¿no? Exactamente. Segunda, Emilia Pichiola con 42.33. Y tercera, Clelia Sibeli con 44.7. En caballeros, Ignacio Oliva, que corrió en 33.48. Juan Cruz Suárez, 34.03. Y Álvaro Navarrete en 34.09. La media maratón, la mejor marca en lo que va del año en Argentina. Dayana Ocampo, hablamos de marca femenina, ¿no? Dayana Ocampo con 1.20.17. Segunda, Karina Fuentealba con 1.20.40. Y tercera, Catalina Sofo con 1.25.30. Media maratón, caballeros. El ganador, el tucu, Pedro Luis Gómez con 1.06.43. Segundo, Ulises Sanguinetti con 1.06.45. Fíjense que llegaron por dos segundos de diferencia en una media maratón. Y un poco con esto tiene que ver lo que les contaba antes. El audio que vamos a tener del tucu, contándonos cómo fue esa pelea, entre comillas, de ritmos y de táctica. Tercero fue David Rodríguez, el comodorense, con una hora 7.28. Así que, bueno, vamos a escuchar ahora el testimonio de Pedro Luis el tucu Gómez, el ganador de la media maratón de ASICS. Ahí lo vamos a acompañar con una imagen, un par de imágenes. Y nos cuenta, más allá de cómo se definió la carrera, cómo la corre un elite, cómo es la táctica, cómo es la pelea de posiciones. Les anticipo, el audio no es de tan buena calidad, lo grabamos con un celular, era lo que teníamos a mano. Pero pónganse con el oído atento, perceptivos, y escuchen porque está bueno lo que cuenta el tucu. Adelante. Estamos con el ganador de los 21 kilómetros de ASICS Golden Run, se corrió en Palermo con el tucu, Pedro Luis Gómez. Bueno, Pedro Luis, felicitaciones, ¿cómo estás? Estaba, muchas gracias. Bien, acabamos de tirar el snorkel y la cuate de rana. ¿Cómo fue correr con... porque se tocó lluvia también durante la carrera? Sí, fue prácticamente un duatlón, de vez en cuando se tenía que nadar un poco. Estaba impresionante, se largó la rueda en varios tramos y costó, costaba despegarse del piso. La falte estaba muy pegada, muy mojada y eso te suelda, si apoyas todo el pie, efecto sopapa y cuesta despegarse y se fracciona más, o sea, hace mucha más fuerza. Costó, pero bueno, gracias a Dios se pudo lograr el triunfo. O sea, el astrapatista tiene menos agarre para dar el salto, el impulso. Sí, es como una sopapa, o sea, quedas pegado al piso, te amortigua todo, te estufa eso y por más que vayas suelto, a medida que vas corriendo, hace mucha más fuerza y te cuesta correr. En tu caso, no sé si te llovió fuerte, si por ejemplo te dificultó en algún momento ver. Digo, a nosotros como corredores, a mí como corredores, en algún momento, obviamente, sin comparar, pero sí la experiencia de correr bajo la lluvia. En un momento era como que necesitaba una limpia parabrisa. Sí, kilómetro 15 costó, costó mucho, se largó con doy el agua, pero bueno, también el kilómetro 15 fue donde pude quedarme ya solo, fue una carrera que se fue alternando el primer puesto, un quino alternado. Y en un comienzo adelante iban Ulises y Rodríguez, yo los alcanzo pasando el puente de River, ahí quedo primero, me vuelve a pasar Rodríguez, en el kilómetro 15 me voy, que ahí fue donde se largó la lluvia, bueno, pasamos un rato adelante por un buen tiempo, en el kilómetro 19 me engancha ya Sanguinetti, me pasa, y en el último kilómetro pude meter al último cambio, no estoy bueno rematando, pero bueno, venía todo cómodo y pude hacer la diferencia ahí. O sea que la carrera fue una pelea de a tres, el pelotón, digamos. El pelotón Rodríguez de Comodoro, Ulises Sanguinetti y vos. Claro, o sea, el pelotón fue Ulises y Rodríguez en la primera parte, después cuando dos pasé ya quedó Rodríguez y dos, que más en un momento yo pensaba que el que me venía escribiendo siempre era Rodríguez, y cuando miré hacia atrás en un momento, no, no era Rodríguez, me confundía porque corrieron con la misma camiseta los dos, así que me tomó de sorpresa cuando me pasó Ulises, pero bueno, no estoy bueno rematando, pero pudimos agarrarlo al final. Claro, esto te lo pregunto, esto es una pregunta de corredor amateur a un elite, porque son cosas que a veces uno se pregunta, ¿no? Le da curiosidad, recién decías que te diste vuelta para mirarlo. ¿Cuántas veces te da la velocidad que vas, el esfuerzo que vas teniendo, la respiración, las pulsaciones, también? ¿Cuántas veces te diste vuelta hoy, por ejemplo? Porque aparte te das vuelta en un segundo y tenés que ver quién viene atrás. Mirá, yo hoy en particular me sentí muy bien corriendo, ellos salieron muy fuertes y eso de tenerlos, de ir alcanzándolos y pasándolos, verlos como ellos, siempre está la ventaja de correr de atrás. Consejo para todo, corran de atrás es mejor, porque vos vas viendo cómo se va reformando quizás el cuerpo del otro. Yo los veía ellos que cuando me pasaban, cuando me iba acercando, que venían cambiando la forma de correr, cuando yo los pasaba, bueno, no los veía más, ellos me volvían a pasar, yo me sentía muy cómodo, muy suelto y ellos se los veían que esforzaban un poquito más. Generalmente yo, para evitar esta cosa de perder la técnica corriendo, la mejor forma de ver dónde viene el otro es en una curva. Generalmente vos la curva la tenés a 90 grados y ahí es mínimo lo que vos mirás hacia atrás y no te deformas mucho y otra cosa es como no demostrás debilidad el que viene atrás tuyo, porque si vos te das vuelta, para mí, quien te va adelante, se dé vuelta, es un aliento de saber, ah, se está preocupando, no viene bien por algo, está dándose vuelta. Yo en mi caso trato de darme vuelta en la curva, en la curva, pequeño golpe de ojo y se logra ver quién viene atrás. Una táctica de uno. Bueno, es muy interesante eso que nos contás, porque en el caso de los que vamos en el pelotón a mater, obviamente no peleamos un puesto, por ahí peleamos contra el cronómetro, pero no un puesto. En el caso de ustedes, pelean un puesto. En el caso de que no es un torneo de pista, que por ahí van por una marca, pelean un puesto. Entonces toda esa táctica de verlo claro, vos lo ves al otro que ya está cansado, porque bueno, no sé, empieza a encorvar, se le viene en la... Abre los brazos. Una de las primeras señales de cansancio es abrir un poco los brazos, o sea, se despegan los codos del cuerpo, es como que las cansancio respiran más, abrimos el pecho y se te abren los codos. Para mí eso es una señal, para el que va adelante, de que se va muy bien. Y si se dio vuelta, listo. Pala y a la bolsa. Porque ves que el de adelante se va dando vuelta mucho, y decís, bueno, este está... Está preocupado. Está preocupado. Bueno, bueno. Mira, y también cuando están cerca, cuando van muy pegados, ¿le escuchás la respiración al otro? Mira, hoy me pasó en particular que cuando se ponía al lado o David o Ulises, me sacaba de ritmo. Además, las dos veces que lo tuve muy cerca a David y a Ulises, me molestó, o sea, sentirlo al lado, además puse freno, me frené un poco, me quedé atrás, me recuperé, y volví a buscar la carrera. Tener al lado, me resulta incómodo, o sea, quizás me saca de remos, sentirlo respirar al otro. Si voy atrás puede ser mejor, o adelante, pero tenerlo al lado, al lado, me fascina un poco, sí, me fascina un poco. Bueno, y decías que en los últimos 600 metros remataste, y le ganaste el puesto, el primer puesto a Ulises Sanguinetti. ¿Él te había pasado antes en qué? ¿En el 19? Me pasó en el 19, sí. Cuando él te pasa, faltando tan poco, te empisa, te trabaja la cabeza, te quemó la cabeza, o te puede quemar la cabeza, de decir, uy, perdí el primer puesto y falta poco. Sí, en particular, a mí que no soy bueno, o sea, no soy bueno rematando, generalmente yo salgo a un ritmo, y termino ese ritmo. Las veces que yo alcancé, y lo pasé a los chicos, fue porque quizás ellos bajaban el ritmo, lo mantenía, ellos hacían un cambio, y se me iban, no soy bueno rematando, no tengo muchos cambios, yo salgo a correr al ritmo que tengo. Y sabía que si llegábamos muy cerca, era muy probable que yo pierda. Y el cambio mío, cuando él me pasó, que me hizo el cambio brusco, fue empezar a acelerar progresivamente, hasta engancharlo, faltando menos de un kilómetro, y afirmarme en ese ritmo, seguir pechando, pechando, para no tener que hacer el cambio brusco, que no me conviene, porque no lo tengo. ¿Vas mirando el reloj, o vas por sensaciones? ¿O ya vas peleando el puesto, no importa el ritmo, cuando vas rematando? En un día particular como hoy, se miró mucho el reloj, pero los últimos 600 metros de sensaciones. A morir. Ya no mirás más nada, o sea, acelerás lo que puedas, y escuchás el cuerpo. Hoy estamos en el programa, hablando de cómo correr al ritmo, en la carrera. Tu estrategia en general, ¿vos planificás la carrera, dividís en bloques por ritmo, o salís pareja toda la carrera? Mira, esto es matemáticas. Lo que voy a entrenar durante la semana, es lo que va a salir. De preferencia, me gusta correr el primer kilómetro más lento, para acomodarme, y empezar a sentir las sensaciones. Muchas veces, el clima, el lugar donde estás, al cordobés, le juega a favor, en Buenos Aires, por una cuestión, creo que está más bajo Buenos Aires, y se siente, esos pequeños metros, acá te sobra un poquito de aire. Pero, en un día como hoy, no se podía, planificar nada. Sobraba el aire, pero, la lluvia no te dejaba meter, este, a esa, de, yo opino que hoy, fue mejor que el reba, o sea, preferir lo que he hecho, a que no el reba, porque la humedad nos iba a matar. Claro. Pero, o sea, yo trato de correr siempre, a, a ritmo parejo, sin meter cambios bruscos. Ok. ¿Qué viene ahora para vos, Tucum? Próximamente. Y próximamente, los mejores cines, este, vamos a tratar de, preparar el medio maratón de Buenos Aires, maratón de Buenos Aires. Este es un deporte, que lamentablemente, según la, la situación económica, va armando el calendario. Claro. Puedes llegar a entrar, el maratón de Tucumán, depende cómo venimos, este, meter el maratón de Tucumán, y, y después el maratón de Buenos Aires, sería entre maratón en el año, porque ya corrimos Córdoba, pero, bueno, si estamos bien, se saca Tucumán, y solo se prepara Buenos Aires, y en ese lapso, en vez de meter maratón de Tucumán, se metiera pista, y se tratará de mejorar las marcas. A Tucumán, obviamente, es interesante, por el, el premio de plata, ¿no? Sí, sí, la cuestión económica, nos hace ir a, a esa carrera. Bueno, y hay que, de paso aprovecho para felicitarte, porque ganaste la maratón de Córdoba, este año, y eso, como premio, además de los paquetes de cero, no, esto fue nuestra carrera, otra marca, que ganaste, el pasaje para, votó el viaje para correr, en el 2020, la maratón de París. Gracias a Dios, se me dio en esa carrera, el año que viene, estaremos corriendo, en París, los 42 kilómetros, ¿conociste Europa? No, de casualidad, de Córdoba y Buenos Aires, ¿en qué año, el año pasado, o en la anterior, porque fuiste el mejor argentino, en la maratón de Buenos Aires, en la anterior, en el 2017, en el 2017, bueno, vamos a ver cómo está el 2017, bueno, escuchá, vamos preparando francés para el año que viene, tú, ahora estamos comiendo mucho pan francés, espero que nos ayude esto, después veremos el idioma, un bonjour, un bonjour, Bule de Bucuicea, de Más, ¿no? No queriendo, ¿no queriendo? Tuku, gracias, ¿eh? Gracias a vos, Lucho. Lo escuchás en vivo, lo escuchás grabado, reviví este momento en locosporcorrer.com, porque estamos en tus oídos, las 24 horas del día. Bueno, ahí pasaba el Tuku Gómez, hablando de cómo corre una carrera, cómo es ir segundo o ir primero, ¿no? Toda la táctica y demás. Bueno, hoy vamos a escuchar también música, como todos los programas, el primer tema de la década del 80, el segundo de los 90, el tercer tema de la década del 2000 y el cuarto, que en lo posible entra, de los 2010. En adelante. La década del 10. Suena loco. Suena loco. Suena loco. Bueno, quiero saludar también al aire acá, a nuestro pana, el licenciado Cristian Da Silva, nuestro fisioterapeuta. Repito lo que dije al principio, aprovechen y empiecen a mandar sus consultas sobre prevención o tratamiento de lesiones. ¿Cómo le va Cristian Da Silva? ¿Qué dice? Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Qué todo bien? Bien, bien, bien. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo vienen los pacientes? ¿Tiene esta semana varios, ¿no? Por el tema de la previa de Rosario? Bastante, bastante pacientes, lo cual es bueno. Bueno, ¿está llegando más qué? ¿Qué hay en stock? ¿En esa camilla? Bueno, aunque no lo creas, la descarga muscular ha sido una de las mayores consultas. Ajá. Y bueno, una que otra cosita, un dolor en particular en la espalda o algo en los tobillos, pero como más, como más, de mayor cantidad, descarga muscular. Descarga muscular. Bueno, está bueno porque la gente que hoy se hace un masaje de descarga muscular es gente que probablemente después evite lesiones, ¿no? A posteriori. Correcto, correcto. Bueno, en un ratito empezamos el consultorio. Seguro. Señorita María del Mar. Sí, tengo mensajes que nos están llegando a través del Facebook, Facebook Live, la transmisión que estamos realizando. Siempre nos buscan como locos por correr la fanpage. Ahí José Alfredo Agüero nos escribe, muy buenas tardes, Lucho Ranar, María del Mar y a todo el equipo. Yo estoy de vacaciones, les comento que el viajo el miércoles hacia el norte, vamos a estar corriendo, participando del Raid Columbia. Saludos desde Monte Grande. Bueno, un abrazo, todo el éxito en el, a raíz, una de las grandes carreras, tradicionales carreras de trail, todo el éxito mi viejo. También, bueno, nuestro amigo Carlos Montaldo está escuchando acá en Capital Federal. Saludos, buenas locos, dice para todos. Emma Abramovich nos dice, saludos desde Chaco, para que me vaya agendando por ahí. Desde Chaco. También lo tenemos a Luis Quiñones, dice, buenas chicos, les cuento que ayer estuve debutando en los 21 kilómetros en la carrera de ASICS. La verdad que sentí una alegría inmensa. ¿Cómo se llama? Luis Quiñones. Bueno, Luis Quiñones, un abrazo grande, felicitaciones, bienvenido a la ya distancia larga, larga, larga. Muchas gracias también a Carlitos Montaldo que nos está escuchando, un abrazo grande. Y también ya están los primeros mensajes por la consigna que estamos charlando hoy. ¿Cuál es la primera vez que recordás que saliste a correr? ¿Cuál fue tu primera vez corriendo? No necesariamente en una carrera, sino que saliste, no sé, a una plaza, saliste por el barrio, saliste por algún lado. ¿Cuándo fue? ¿Cuál fue ese momento? ¿Por qué fue ese momento? Puntualmente ese momento, pero hay más mensajes. Sí, Daniel Neves dice, saludos desde Montserrat, acá estoy recuperándome de un traumatismo de rodilla que me tiene en los boxes. ¿Qué pasó? ¿Qué traumatismo? Bueno, que cuente un poquito más detallado para que lo usemos como paciente del consultorio de Cristian Dacilva. Seguro. ¿Traumatismo? ¿Qué se refiere a un golpe? Posiblemente sea un golpe o algo un poquito mayor a eso. Claro. Que nos cuente detalles. ¿Qué será? Pablo Exner dice, amigos, saludos desde la República de Matadela, pero siempre firme con los locos. Ayer soñé, lo estoy leyendo a primera vista. A ver, a ver, espere, espere. Ayer soñé que veía a María del Mar en la tele donde la entrevistaban por el largo de sus rastas. Estoy quemado, me parece. ¿En serio soñó eso? No, no, en serio, Pablo, estás mal. Creo que hace mucho tiempo que no mido mi pelo, así que no podría darte una respuesta certera. ¿Cuánto mide la rasta loca esa? ¿Un metro? Y capaz alguna puede llegar, ¿eh? Sí, ¿no? Y sí, mide un metro cincuenta y seis. Las rastas me tapan la cola. Ya más o menos con eso hacemos un promedio, ¿no? Yo pensé cuando dijo, soñé que la vi en la tele, no sé, yo me imaginé. No, sé, en el bailando. por las dudas. En una toma de renes, ¿no? En el gato, güey. Yo quería ya estar ganando plata en el bailando, en el programa de Mir, tal. ¡Una mes! Por acá Jennifer Mesa dice que nos escucha desde 3 de febrero. Un abrazo para ella. También lo tenemos... Beso, Jenny. A Mariano Faciolo dice que está en Villa del Parque en estos precisos momentos. César Pascual, saludos desde Valcarce, en Monterrey, México. Adivine quién nos está escuchando. ¿Quién? El señor Rubén Romero, así que a él le mandamos nuestro abrazo. Un abrazo, Rubén, y al amigo de Valcarce. Y al amigo de Valcarce, también le mandamos... César Pascual, también le mandamos un abrazo. César y Rubén, un abrazo grande con Rubén y hoy estuvimos intercambiando mensajes por lo de Kipchoge. Sí. Porque cómo esto fue en la noche de anoche de Argentina. Bueno, después les cuento, ¿no? Le mandé un mensaje cuando me di cuenta, dije, uy, en México son las 5 de la mañana. Te juro. Ya se había levantado. Sí, acá eran las 8 de la mañana, yo ya estaba en medio del desayuno, vi esto y dije, esto se lo tengo que mostrar allá, Rubén. 5 de la mañana en México. Uy, dije, la pudrí. Me va a matar. Sí, me va a matar. Bueno, Juan nos está escribiendo desde Zona Norte, en Bécar, y él nos cuenta que en julio del año 2009 en el hipódromo de San Isidro salió a correr por primera vez. Ahí le dije, basta a las drogas. Mirá qué bueno el mensaje de Juan, ¿eh? Sí. Empezó a correr, tenía, no sé, problemas de consumo de drogas aparentemente. Si querés contarnos un poquito más de detalles y te animás, Juan, sería genial. Pero está bueno, es que cada uno tiene una causa, cada uno tiene un motivo. Nada es casual, así que está bueno. Juan, muchas gracias por el mensaje y aparte por ahí es un buen mensaje para alguien que tal vez esté en ese momento de porquería y busque puertas para salir, ¿no? Y bueno, correr es una. Gracias, ¿eh? Carolina Gandolfi nos cuenta a través también de Locos por Correr en la fanpage, en la transmisión de Facebook Live que estamos haciendo. Empecé a correr hace dos años, en un momento difícil de la vida. Mi mamá estaba enferma, entre otras cosas. Saludos desde Patagones. Ah, desde Carmen de Patagones. Bueno, qué bueno, gracias. Ahí nos escuchan en la puntual radio, ¿eh? Así que un abrazo grande a la gente en Patagones y en Viedma. ¿Vieron que les contaba el caso del... Ahora, después de la música vamos a leer los mensajes de nuestros amigos españoles. Le contaba de este muchacho que hace fondos en un tramo de 500 metros. Bueno, mi amigo Cristian el Pela Maldonado me cuenta que hizo un fondo de 30 kilómetros en un tramo de 400... No sé si será una pista tal vez, de 400 metros. Confirmando que está muy loco el Pela, Un abrazo grande. En Twitter, Daniel, también le ayudo, Marcito, desde acá. Saludos desde Merlo, San Luis. Las sierras de acá son más lindas que las de Potrero. ¡Epa! 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 Se puso picante. Y mando una foto de las sierras de... corriendo en las sierras de Merlo. Son lindas, sí. Yo estuve corriendo en carpintería también ahí cerca de Merlo y la verdad que es espectacular el país. ¿Cómo se llama el lugar? Carpintería. ¿Sabes que a mí me llama la atención en San Luis? Sí. Hay muchos, muchos pueblitos chiquititos pero muchos. Muchísimos. Y más ahí en la costa de los Comechingones donde están las sierras de esas que te mandaron ahí en la foto. A donde va Fede, sí. Ahí tenés, pero pueblitos a la vuelta y del otro lado ya está Córdoba. Claro, ¿ves? Mirá, acá mando... Bueno, ahí la retuiteamos en el tuit de Locos. De Locos. Ahí un abrazo a Daniel. Que Daniel hizo parecido a vos. Nació en Buenos Aires pero se fue a vivir a San Luis y se quedó. Así que le mandamos un abrazo grande. Mirá, qué linda foto. Bueno, más mensajes, Marcito, por ahí y ya vamos a la música. Por acá la tenemos a Jennifer Mesa que tiene una consulta para que nuestro oficio terapeuta ya vaya agendando. A ver. ¿Cómo se alivia el dolor del psoas? ¿Por qué duele? Ah, muy buena pregunta, ¿eh? Aparte... Yo no sé de qué parte del cuerpo está hablando, primero. Necesito eso. Es un flexor de cadera. No, no diga, no diga, no diga, no diga. Ole, ole. No, para, para. Esa es otra. Sí. Y primero, además, que piense una respuesta que sea un poco... Porque empezó así con el tecnicismo. Y ahí está la cosa. Y me sigo perdiendo. Pensá la respuesta que sea para que María del Mar lo pueda entender que no tiene idea. Muy bien. Bueno, a Jenny le mandamos un beso grande y después va a estar respondiendo Cristian Da Silva. Primero, ¿qué es el psoas? ¿Dónde demonio queda? Porque yo pongo en Google Maps psoas y no lo encuentro. Y este, ¿para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿Por qué se resiente? ¿Y cómo hacemos para que, para hacer safar ese dolor? Así que Jenny, gracias, muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, vamos a la primera canción. Después de la música, atención, les voy a contar todo, pero todo lo que se sabe a esta altura del día, a esta hora, de lo que será un nuevo intento de correr en menos de dos horas la distancia de 42 kilómetros 195 por parte de Elliot Kipchoge. También se viene el consultorio de Cristian Da Silva, se viene el consultorio de nuestro entrenador y psicólogo Pablito Pillet. Vamos a hablar con Alue Nieto que también nos va a contar cómo fue que empezó a correr él. Ya va entrando en calor en esta mesa, más mensajes y se viene la música de los 80, año 1960, 1985, Maradona, pelo largo en el Napoli, todavía no se casaba con la Claudia y Tears for Fears cantaba Shout y esta es la primera canción que suena aquí en Locos por Correr. Shout, Shout, Shout Let it all out These are the things I can do without Come on I'm talking to you Come on Shout, Shout Let it all out These are the things These are the things I can do without Come on I'm talking to you Come on In violent times In violent times You shouldn't have to Settle your soul In black and white In black and white In black and white They're really, really up to know Let it all out Those want to try their minds Gracias por ver el video. 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 Somos una sola manada. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Cuándo cumple? El 5 de septiembre. Ah, falta. Falta, falta, falta. Falta, falta. ¿Y cuántos años tenías ahí? Y 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. De mentiroso para... No, no, no. Pasa, Pablito Sosa ya está viejo también. Y bueno. ¿Qué pasó, qué pasó. ¿Cómo fue la situación, qué pasó, qué pasó, cómo fue la situación, el contexto. Estudio de pisada en el estudio del análisis biomecánico de la marcha, y el estudio de la marcha, ¿no? En general, el común de la gente tiene dismetría, pasa que no lo sabe, ¿no? Las dismetrías me decían que hasta 5 o 6 milímetros era como casi imperceptible. Casi todo el mundo tiene dismetría, lo que pasa es que como no corre, no le da un sobreuso a las piernas, si no es corredor, no se entera nunca. El tema es cuando empezás a correr. Una carrera de 10 kilómetros tiene alrededor de 10.000 pasos promedio. Imagínate que si vos corres, si entrenás 50 kilómetros por semana, son 200 kilómetros por mes, 200.000 metros por mes, multiplica que ahí tenés 200.000 pasos por mes, más allá de los que tenés que contar para caminar normalmente. Entonces el que corre cuando tiene una dismetría puede empezar a tener alguna, empieza alguna pequeña lesión o alguna sobrecarga, ¿cierto? Correcto. Y quiero preguntarle al aire para que nos cuente Cristian da Silva, ¿qué es una dismetría más técnicamente, no? Porque yo lo dije así medio a lo criollo. Ah, bueno, una buena explicación fue la que le dijiste ahorita. Normalmente cuando se realizan estos estudios para saber si tenemos un miembro inferior o insuperior, más largo que otro, no lo vamos a tomar como que, bueno, un brazo te llega al piso y el otro te llega como por la cintura, no. Claro. No tan asimétrico. Exacto, por favor. Todo aquí es milimétrico. Normalmente es imperceptible muchas veces al caminar o simplemente uno no lo sabe porque no se hace ese estudio. Eso obviamente afecta mucho a la hora de correr, ya que estamos hablando del correr. Afecta mucho porque tiendes a sobrecargar músculos que normalmente no tienen que estar sobrecargados o fuerzas de más a uno que no es su trabajo como tal. Claro, porque compensa, ¿no? Tiende a compensar bastante. Ajá. Y cómo, por ejemplo, si tengo una pierna más larga que la otra notoriamente y que me afecta al correr, ¿cómo puedo hacer? ¿Puedo fortalecer una de ellas con gimnasio o qué sería lo recomendable? Bueno, lo más recomendable en este caso casi siempre es hacer una evaluación bastante, o sea, si se puede hacer con un goniómetro. Un goniómetro es como una regla que tiene dos palitos. Sí, un goniómetro. Un goniómetro. Esto es algo muy típico de los kinesiólogos. Ajá. Es simplemente para medir ahí las articulaciones, a ver si tienen un buen rango, o podemos agarrar una cinta métrica y simplemente vamos viendo qué miembro inferior está un poco más largo que el otro, cómo está la caída del pie. Normalmente es una evaluación muy visual y muy práctica. Claro. Entonces, bueno, habría que ver qué está más elongado o qué está más corto para ver si trabajamos más fortalecimiento o elongación. Ahí está, es buena esa. Así que ya saben, no se asusten, no es que son deformes, pero todo el cuerpo es asimétrico. Por ejemplo, un ojo no es perfectamente igual al otro. Correcto. Un brazo no es, por ahí es un poquito más corto que el otro, una pierna más cortita que la otra, una lola, ¿viste cómo es? Las manos también, los dedos. Las manos también, exactamente. Y yo mientras me miro, ¿no? Yo tengo la prueba muy a la vista porque todos los anillos que uso en una mano no los puedo usar en la otra. ¿En serio? ¿En serio? O sea, no entran en el mismo dedo. Freak. ¿Viste? Ahí entra la parte de la dominancia. O sea, si uno es diestro o es zurdo, el brazo que uno utilice más o la pierna que uno utilice más tiene mayor desarrollo muscular. Bueno, vamos a un ejemplo extremo, Nadal. Correcto. Nadal tiene un brazo que parece... Biónico. Sí, parece una ballena el brazo que tiene. Y el otro es normal, normalito, ¿no? Correcto. Exactamente. Bueno, señor... Ah, perdón. Y una cosita más. Estábamos charlando con Cristian esto de las dismetrías. Por lo general, la pierna que es más corta puede llegar a ser más fuerza y ser más desarrollada muscularmente que la otra. Tiende a tener un poco más de fuerza porque, como lo acabo de comentar, hace más trabajo del que es. O si hay una pequeña rotación ahí en la cadera o algo así, tiendes a no hacer o a no cumplir tu función natural y tiendes a compensar. O sea, es lo más normal. Siempre vas a tener un poquito más de desarrollo en esa pierna. Muy bien, ¿eh? Entonces ahí yo explico ahora muchas cosas. Yo las pocas lesiones, por suerte, que tuve fueron siempre de la izquierda y la pierna más desarrollada, porque la izquierda es mi pierna más corta, ¿no? Entonces está más desarrollada muscularmente, aparte siempre fui zurdo para patear. No sé si tienes que ver, pero la usaba más, la uso más. Sí, si la tiendes a utilizar más, esa pierna siempre va a tener mayor índice de lesión, pero mayor fortalecimiento. Es loco, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Vieron esas cosas que uno va aprendiendo cada vez que se topa con un profesional como Cristian D'Azillo o con la gente de Esportesis? Señorita María del Mar, mensajero. Exactamente. ArrobaLocosPorCorrerOK, ahí nos pueden escribir en Twitter, a través del WhatsApp 1127102040. En Instagram también, arrobaLocosPorCorrer. Y me voy a la transmisión de Facebook Live, en la fanpage la encuentran. LocosPorCorrer también nos buscan a nosotros. Por ahí estaban llegando los mensajes. Tenemos por acá a Luis Aguile, dice. Hace cinco años comenzó esta locura intentando correr, pero no hacía ni un kilómetro. De a poco mejorando el ritmo hasta amar los 21 kilómetros. En el año 2017 sufrí una CV que me dejó fuera por un tiempo. Luego retomé y como cosa de suerte, en 2018 fui operado por una hernia lumbar. Ahora en 2019 nuevamente estamos volviendo. Este sábado haré mi nuevo debut en cinco kilómetros en la carrera Huawei Tech Run Experience. Sigamos en pie, nos dice Luis Aguile a través de la transmisión de Facebook Live. Qué grande, desde Santiago de Chile le mandamos un abrazo grande a Luis Aguile. Una CV tuvo, ¿no? Y ese, fíjate vos la voluntad, volver a empezar. Mi nuevo debut de 5K Luis, te mandamos un abrazo gigante, el mejor de los éxitos. Un humed. También Jonathan Rodríguez por acá nos manda saludos. Él está escuchando desde Bragado. Dice, gracias por sumar a esta locura linda. Marín Alexis nos dice, saludos. Es la primera vez que los escucho desde el principio del programa. Yo empecé subiendo cerros y luego empecé a correr. Hoy no lo hago con tanta frecuencia debido a temas de trabajo, pero con muchas ganas de volver a ese ritmo de vida que tenía antes. Y estoy trabajando para volver a esos tiempos. Saludos capos y aguante correr. Un abrazo grande. Más contactos que vienen llegando aquí a Locos por Correr. Mientras te cuento, porque nos preguntaban por las remeras. Las remeras de Locos por Correr hicimos una primera tanda muy exitosa, por suerte. No hacemos todos los años. Habíamos hecho en 2017, 2018 no, pero a partir de ahora nos proponemos hacer todos los años las remeras de Locos por Correr. Son remeras técnicas, son para correr, son para entrenar, son sin manga, tipo musculosas, pero acá el bretelcito de arriba es ancho, no es finito, no es una musculosa de breteles finitos. Así que bueno, porque nos preguntaban, hicimos ya una primera tanda que van a estar siendo entregadas hacia finales de esta semana. Mucha gente se colgó, la gente, uy no lo vi, me enteré tarde. Pero está tan linda. Un montón de mensajes, así que abrimos una segunda tanda, ya podés reservarlas. Nos escribís a través de las redes, cualquiera de las redes de Locos por Correr o a remeras arroba locosporcorrer.com y reservas la tuya. Hacia finales de mayo se entrega la segunda gran tanda de remeras. Así que muchísimas gracias y ya que estamos en el Locos Store, en la parte del shopping de Locos por Correr, también este fin de semana se corre la media maratón de Rosario y nosotros estamos haciendo traslados a Rosario, podés viajar junto a todos nosotros en unos minibuses, en unas Mercedes Benz Sprinter que tenemos rentadas. Viajamos el sábado, este sábado, es decir el día anterior, hay dos salidas a las 9 de la mañana y a la 1 del mediodía. Viajamos, salimos desde el centro de Buenos Aires, vamos hasta Rosario, al otro día corremos la carrera, nos quedamos ahí a comer algo y volvemos. Así que también nos quedan tres lugares, así que si te querés sumar, escribinos también lugares disponibles. En el viaje, bueno, la vas a pasar muy bien. Allá vamos a, entre todos los que viajen, vamos a hacer un montón de sorteos de productos de running y hay un par de beneficios extras para todos los que viajen con nosotros, entre ellos descuento en la inscripción de la media maratón de Buenos Aires, descuento para la maratón de Buenos Aires y también te ganás un mes gratis de entrenamiento en nuestro running team como parte del combo que te llevas por viajar con nosotros. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Así que cualquier cosa nos escriben a nuestras redes por las remeras o por el viaje. También a través de Facebook, Locos por Correr en la fanpage, Carlitos nos está escribiendo saludos locos, me encantáis, dice. Primera vez que os veo en vivo. Claramente no está escribiendo desde acá de Argentina, ¿no? Siempre los escucho corriendo o trabajando, muchas gracias. Un abrazo kilométrico. No nos dijo Carlitos bien dónde estaba, pero intuimos que no acá en nuestro país. Os veo, os escucho. Español. O está borracho. O está borracho. Viste que hay gente que cuando se pone veoda empieza a hablar en lenguas, ¿no? Y sí. Está practicando gramática. Sí saben cómo se pone, para qué lo invitan. Guti Fuentes también nos está escribiendo. ¿Desde dónde? Hola locuras. Hola, hola. Dice, recién regresado de un trote suave. Consulta para Cristian. ¿Cómo volvemos después de una facitis jodida? Chan. Cuénteme. ¿Para ya? ¿De una vez? ¿Quieren la respuesta ya? Sí, a ver, si la tiene, cuéntenos. Sí, cómo no. Bueno, lo ideal casi siempre es empezar progresivamente. Yo creo que es una de las cosas que uno tiene que hacer. No empezar ya como ya tú venías antes, o sea, si tú corrías 20 kilómetros normal, yo voy a correr lo mismo. No. Tenemos que ir progresivo, 5 kilómetros, después subes a 10, poco a poco, como vayas sintiendo ese pie y hacer estiramiento. Estiramiento, bien. ¿Vas a hacer estiramientos de la planta del pie? De la planta del pie, de los músculos gemelos que obviamente tienen ahí mucho que ver con la facitis plantar. ¿Sirve el frío para la facitis plantar, ponerse hielo? Sí, dependiendo en qué etapa estemos. Normalmente el frío siempre es para cuando la etapa está inicial, ¿ok? Sí. Lo podríamos utilizar para algún dolor, algún golpe, algo muy cercano a un evento. Claro. A un evento no de correr, sino al evento de que si te pegaste o vienes de una lesión. Y el calor, sí, bueno, más que todo ya para cuando ya tienes un proceso de recuperación exitoso. Calor. 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 Muy bien, facitis plantar, ¿eh? En la planta del pie es muy molesta, muy invasiva. Engorroso. Lo tenemos a Carlitos que nos aclara que está claramente, ¿no? En España y nos dice en Zaragoza más precisamente. Se me nota, ¿no? Dice... Para ustedes que pensaban que Carlitos estaba borracho. Un poco, tío. Estaba borracho. Un poco, tío. Un abrazo, Carlitos. Una más. También por acá Alejandro Paredes, lo tenemos. Albañil, ¿no? Alejandro Paredes. Felicitaciones, chicos. Continúen así, sin los chistes de Lucho Runner. No, eso no dice acá, yo lo estoy leyendo. Me equivoqué, me equivoqué, perdón. Analia también, Analia Belmúdez dice, primera vez que los estoy escuchando, saludos desde Potrero de los Funes. Ahí está. Ahí empezaron los fans de Alue. Saludos ahí, amigo de la familia, amigo de la familia. Un abrazo grande. Analia, muchas gracias por escucharnos. ¿Y qué hiciste los cinco años anteriores? Te voy a matar. Una más. Teníamos por acá, me había quedado un saludito colgado. Espera a ver si lo encuentro. Yo le ayudo, sí. Carlitos, yo lo de Carlitos que, sí, creo, ¿no? Que empezó corriendo. Ah, sí. Que no, sí. No, tenés razón, Carlitos es el muchacho borracho de España. El muchacho borracho. Pobre, claro. Bueno, mirá, te ayudo. Les había contado al principio unos mensajes muy buenos de España que nos llegaron en la semana. A ver. Fabián Artime Pinilla. Hola, les escribo por primera vez para darles las gracias por el programa que más me gusta de atletismo. Maratón Radio tiene muchas emisiones que me gustan, pero el programa de ustedes me encanta. Todas las semanas los escucho mientras corro, alguna vez en los largos del sábado, pero normalmente los oigo el martes, que es cuando suben el programa a Maratón Radio. Vivo en Tenerife, en las Islas Canarias. Hay mucho argentino en nuestras islas y nos pueden conocer por haber quitado dos ligas al Real Madrid en los años 90. Eso, eso te estaba por decir. Claro. Dice, cuando se la dimos al Barcelona de mi amado Messi, dice que él le dice, al Barcelona le dice Messi lona. Por aquí pasaron Valdano como entrenador, Redondo, Diego Latorre, Derticia, Pablo Paz, Bruno Marioni, Lusenhoff, muy buenos jugadores. Mi historia como corredor popular o runner es un tanto peculiar. Dirijo una empresa de reparación de electrodomésticos y trabajo entre 12 y 14 horas diarias y entreno siempre de noche y sin luz, con frontal, que es la linterna que se usa acá en la frente, en una calle de 500 metros, donde hago todos mis entrenamientos de series, de rodaje, de tiradas. De hecho, he hecho una maratón en los 500, una maratón, yo había entendido una media maratón. Hice una maratón en los 500 metros. Por eso me identifico mucho con historias que han contado como una maratón en la que hubo un solo corredor. Me acuerdo de esa entrevista hace como dos años. Este muchacho en Río Gallegos que había entrenado para correr en Mendoza, no pudo viajar y los amigos le organizaron una maratón para él mismo, para él solo, en Río Gallegos. Yo así solo hice dos maratones y en competición he completado 12 más y centenares de medias maratones entrenando. Digo centenares porque durante muchas semanas he hecho al menos una media maratón los sábados y tengo anotadas más de 100 medias maratones en dos años. Les diré que soy periodista, que grande, el colega, un fanático de la radio, de Corred y del Barcelona, ya lo supondrían por mis palabras de antes. Quería reiterarles mi agradecimiento por el programa. Lucho Runner dice, puedes darte la vuelta. Y nuestra loca pero muy cuerda María del Mar, vos porque no la conocés, ¿no? Que cada vez que se ausenta se le echa mucho de menos. Un abrazo muy fuerte para todos. Sigan así. Este año, dice, hago la maratón de Valencia y aunque mis tiempos no son nada del otro mundo, a ver si bajo de las 3 horas 29 que tengo en mi isla vecina de Gran Canaria, que es de las primeras maratones del año en Europa, con unos 20-25 grados a finales de enero. Por eso a nuestro archipiélago se le conoce como Islas Afortunadas por nuestro clima tan favorable. Salud y kilómetros. Fabián Artime Pinilla, gracias por contarnos tu historia desde España. Un abrazo grande, ¿eh? ¿Qué más? Arroba Locos por Correr, ok. Así nos encuentran en nuestra cuenta de Twitter y nos pueden escribir por ahí. También en Facebook, la fanpage Locos por Correr, la encuentran ahí, ponen en el buscador Locos por Correr y llegan rápidamente. Estamos transmitiendo en Facebook Live a través de Radio WBU y ahí en el video pueden dejar todos sus comentarios. También pueden dejar sus comentarios y escribirnos a través de Instagram, arroba Locos por Correr. Y también tenemos un WhatsApp y por ahí nos gusta escucharlos. 11-27-10-20-40. En un ratito, después de la música, se viene ahora sí formalmente el consultorio de Cristian Da Silva, nuestro licenciado en fisiatría. Fisioterapia. Fisioterapia, fisioterapia. Yo me las confundo. Tranquilo. Bueno, Alue, no sé si Alue dio, te pregunto, ¿no? Como si fuera una charla de bar. Si lo admirás a Kipchoge o por ahí tenés otro fondista que vos digas, no, mirá, yo prefiero, no sé, qué sé yo, puede ser cualquier otro. No, no, no. Eliud es el más admirado, creo yo, por el público runner y bueno. Usted está bien. Sí, está bien. Menos mal que contestaste eso porque si no Lucho te iba a decir, te parás de la mesa y te vas a enamorar. Sí, sí, sí. Tengo otro, pero no es del palo de la maratón, sino del trail. Ah, ¿quién es? Que es Kylian Jornet. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pero no es maratonista específicamente en calle, sino en trail. Pero ese, yo digo que a Kylian Jornet yo le digo que es el Messi del Sky Running, ¿no? Sí. Del trail running y Sky Running. Porque a él se le dice Sky Runner. Bien. Ya más que trail runner, Sky Runner. Corredor del cielo. Bien. Y sí, claro, cada distancia o cada especialidad tiene su ídolo. Exactamente. En el trail está Kylian Jornet. Hablo de los más admirados. Sí. Hay muchos más. Marcos Gasperi, no sé, hay un montón. Muchísimo. Marcos, no Marcos. Marcos. Por ejemplo, si tenemos que definir, en el trail running uno de los más admirados es Kylian Jornet. Sí. En el maratonismo está Kipchoge. Sí. En el ultramaratonismo está... Uy, ¿cómo se llama el griego que lo entrevistamos nosotros? Este... No es Dean Karnas. Dean Karnas es muy marquetinero. Es Kylian Jornet también. Pero el padre de Spartatron. Bueno, ya me voy a acordar. Ya te vas a acordar. Sí, 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 sí. Y así, ¿no? Porque después tenés el atletismo en pista, en distintas distancias. En el velocismo, indudablemente, Usain Bolt es una gran referencia. En mayores distancias, tipos como Moufara, Guillamel Gerrush, y así, ¿no? Sí, sí. Correr es muy amplio. Es muy amplio. Después tenés los triatletas, ¿no? Ni hablar. Los Ironman. Los Ironman. Todos tienen a su super... Yuri Kawauchi. Yuki Kawauchi. Yuki Kawauchi, ¿no? El maratonismo. Tiene multitudes. Más para, claro, el maratonismo. Pucha, que no me puedo acordar del griego. Es tremendo. Pero el tipo, bueno, es una locura. Ese es el Messi del ultramaratonismo también. Bueno, quería contarles lo de Kipchoge. Hoy observaba muy interesante este fenómeno. Vieron que la otra vez hablábamos de esas pantallas que se instalaron en Kenia para transmitir la maratón de Londres, ¿no? Bueno, el anuncio de este intento que va a hacer Kipchoge. Nuevo intento por bajar de las dos horas. Se anunció hace 20, 22 horas a través de las redes sociales. Y, ah, Yanis Kuros. Yanis Kuros es el griego. Gracias, Cristian. Yanis Kuros. Muy bien. Estuvo rápido. Bueno, Kipchoge anunció esto a través de las redes sociales. Y los noticieros de Kenia, y ya si nos están viendo los vamos a acompañar con unas imágenes, ¿no? De los noticieros de Kenia. Acá los noticieros de Argentina, no sé, River, Boca, qué sé yo, todo lo que, el fútbol, y hacen encuestas callejeras, quién va a ser campeón, y esto y aquello. Los noticieros de Kenia, embaladísimos con este anuncio de Kipchoge, y muy curioso porque salían a hacer encuestas en la calle, ¿no? Y hablaban de Kipchoge como acá hablan de Messi. Es una locura, así que nada, ahí lo van a estar viendo un poco mientras hago este comentario. Bueno, Enel Kipchoge, que después de haber ganado Londres, intentará de nuevo en un evento con condiciones artificiales y con el apoyo de un multimillonario británico. Esto hay que aclararlo porque después, hay que ser claros, esto no, si lo logra, no va a ser una maratón, lo que se dice formalmente y oficialmente una maratón. Va a ser una distancia igual, 42-195, pero no en una maratón convencional y avalada por la IAF. Por eso no quedaría como un récord mundial de maratón. Exactamente, que es lo que pasó con Monza, que también estuvo ahí nomás de bajar las dos horas. Claro, estuvo 25 segundos, se quedó con la espina en el ojo, a 25 segundos. Bueno, la cosa es que hace un año en Monza, esto les leo un textual, lo dijo Kipchoge en este video promocional. A ver. Hace dos años en Monza el mundo estuvo a 26 segundos de quebrar el último gran logro en el atletismo. Este otoño quiero quebrar esa barrera. ¿Qué tal, eh? Este otoño, el otoño boreal en el hemisferio norte, ¿no? Esto es para octubre de este año. La verdad es que fue muy sorpresivo, fue muy sorpresivo el anuncio, nadie se lo esperaba. Yo leo en Twitter a Marc Rochtio, el español, el catalán, que es fisiatra de Kipchoge y vive en Kenia. Y él puso en su Twitter, esto no me lo esperaba ni yo. Estas son cosas que se manejan a un nivel absolutamente secreto. Claro. Secreto. Y de repente explota la bomba así en las redes y guau, nadie se lo esperaba. Y no, no, sí, que eso, que quedamos todos sorprendidos con el anuncio. El anuncio, en Twitter fue, ¿no? Claro. Pocas palabras, leo una nota, les cuento, esta nota salió en Clarín Digital hace muy poquitas horas, hace cuatro o cinco horas, así que digo por si después la quieren buscar. Pocas palabras le bastaron al kenyata Eliud Kipchoge para desatar un tsunami en el deporte. Que el mejor maratonista de la historia avise con tiempo que en el otoño boreal buscará correr en menos de dos horas, 42 kilómetros, 195 metros, que representan la distancia mítica del maratón, dejó atónitos y a pura adrenalina a los fanáticos del atletismo. Esto superará todo lo que he logrado, haré historia para la humanidad. Estoy muy motivado por los meses de preparación que se anuncian y por mostrarle al mundo que cuando se trabaja duro y crees en ti mismo, todo es posible. Aseguró el dueño del récord mundial, el campeón olímpico además en Río de Janeiro y el ganador de once de los doce maratones que corrió en su vida. Ahora bien, este desafío se logra y se logra, no sería avalado como récord mundial, como decía Mar por la IAF, porque no respetaría las condiciones reglamentarias en cuanto a la ayuda externa recibida. Entonces surge una pregunta, dice la nota de Clarín, ¿esta leyenda del atletismo busca hacer historia con un hecho deportivo o es puro show y vanidad rodeada de un marketing ideal y de cierta polémica al conocerse su sponsor? El desafío, así como en aquel momento se llamó Breaking 2 de Nike, este se llama INEOS 159 Challenge. INEOS, yo cuando dije INEOS, ¿qué es INEOS? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es esto? El desafío de bajar las dos horas ya tiene nombre, INEOS 159 Challenge y con el tiempo y la empresa que la auspicia. Y también con sitio web y redes sociales que se largaron ayer, hace menos de 24 horas se largó todo junto, por eso fue tan sorpresivo. ¿Quién es el mecenas? ¿Quién es el que pone la plata? ¿Quién es el que prendió la bomba? Se llama Jim Radcliffe, Rad con T. Yo en su momento primero leí Radcliffe y dije, uy, qué casualidad, igual que Paula Radcliffe, la maratonista récord mundial. No, es Rad con T, Radcliffe. Bueno, Jim Radcliffe es el británico más rico. ¡Apa! ¡Apa! Empecemos por ahí, para esto se necesita Guita. Un detalle para nada menos. Es soltero, tiene hijos. Y no sé, es medio veteranón. Jim es un sugarlady, ¿no? ¡Sacrificio! ¡Está bien! Claro, dentro de poco, claro, oiga. Jim Radcliffe es el dueño de la petroquímica INEOS. Y ahí ya sabemos que INEOS es una petroquímica. Es corredor. Dice, entonces tiene todo el dinero del mundo para esponsorear el intento histórico del kenyata de 34 años. Elliot Kipchoge es el mejor maratonista de todos los tiempos y el único atleta en el mundo que puede bajar la barrera de las dos horas. Le daremos todo el apoyo que necesita y esperamos ayudarle a escribir la historia del deporte, comentó el multimillonario en el lanzamiento de esta iniciativa. Para cualquiera de los que corremos, el concepto de recorrer 42 kilómetros a 2 minutos sin cuenta es impensable. La mayoría de las personas en el planeta no podrían hacer eso. De hecho, hasta ahora nadie lo ha podido hacer. Por lo que lograrlo sería casi sobrehumano, le dijo Jim Radcliffe al diario The Guardian. Claro que el financista de este show está en la mira, atención, porque INEOS ha sido denunciada por ambientalistas por sus prácticas comerciales, el uso de plásticos y el fracking. Las 71 plantas de la empresa en 18 países son responsables de una vasta clase de accidentes, derrames químicos, incendios, explosiones y contaminación sustancial del aire. Señaló en noviembre de 2017 un informe de Food and Water Watch and Food Water Europe, que es una ONG que se dedica a investigar este tipo de cuestiones en el medio ambiente. Desde los incendios químicos en Alemania a la polución tóxica del aire en Escocia y los desechos plásticos en nuestros océanos, el récord de seguridad de INEOS es espantoso. Fue tajante Winona Hotter, directora ejecutiva de esta ONG. El otro aspecto a considerar es la manera absolutamente artificial que se diseñará para que Kipchoge intente lograr un tiempo, este tiempo de menos de dos horas. Obviamente no será un maratón tradicional, maratones que son aleatorias, te puede tocar viento, lluvia, tenés al rival, etc. El INEOS 1.59 Challenge, por si quedan dudas, será un auténtico show como lo fue el Breaking 2 llevado a cabo el 6 de mayo de 2017 en el Autódromo de Monse, en Italia, donde Kipchoge, el Eritreo Cersenay Tadesse y el Etíope Elisa de Sisa corrieron en el famoso circuito automovilístico junto a liebres rotativas, hidratación constante y con un auto por delante que les bloqueaba el viento. Así que bueno, todavía no hay muchos detalles. ¿Qué se sabe? Que será entre fines de septiembre y principios de octubre, aunque no debería coincidir con el Mundial de Doha, que es del 27 de septiembre al 6 de octubre. Por eso se estima que alrededor del 13 de octubre será la fecha, pero dependerá del día que los meteorólogos se encuentren más propicio con una temperatura de 12 grados, poca humedad y viento leve. ¿Dónde será? Se sospecha que sería en Londres, sede de cuatro victorias de Kipchoge en su popular maratón. Se habla de un circuito de entre 2 y 3 kilómetros dentro de un parque. Dicen que puede ser el Watersea Park o en rutas cerradas al tránsito. Hacerlo en un parque es la idea de Radcliffe, el que pone la plata, porque quieren que sea un evento de acceso masivo al público. Si a Elliot lo alienta la fantástica gente, será una gran diferencia. Estuve en el auto que lo siguió en la maratón de Londres y él lucía sereno y cómodo. Fíjate vos que el tipo tiene tanta guita. Que se subió al auto. Estaba en el auto guía. Bueno, ahí también haría una gran diferencia con lo que fue Monza, que fue cerrado y no había público presente. Claro, exactamente, una gran diferencia. Y eso lo puede ayudar, como me enseñó mi amigo Rubén Romero, existe el efecto audiencia de Tim Maffleton, como te escucho Rubén. Y escuchen esto, esto lo dijo Jim Radcliffe, el empresario. Es solo una aventura deportiva, dijo el tipo, mientras compraba pan en el chino, en hojotas. Y con medias puestas. Con medias puestas, con unas crones. No, sí, sí, con medias, hojotas y medias y una mallita. Y una mallita. Dice, ganamos entre 6 y 7 billones de dólares anuales en la empresa, ¿no? Sí. ¿Qué hay de malo en invertir un poco en el deporte? ¿Por qué no viene a invertir en este programa? Claro, ahí está Jim. Repito, entre 6 y 7 mil millones de dólares o 6, 7 billones de dólares. Elliot es el mejor maratonista y será inspirador para los chicos, dijo. A Kipchoge no le preocupa que si logra el cometido no pueda ser récord mundial por las condiciones artificiales, dijo. Esto no se trata de la IAF, esto se trata de hacer historia. Quiero dejar un gran legado, dijo el empresario. Dice que este show puede tener hasta 250 mil espectadores en vivo y millones siguiéndolo por internet. Aparte, Jim Radcliffe no es ningún tonto, es un empresario evidentemente muy inteligente y sabe que si envía... ¿Cuánto tiene que invertir en esto? ¿2, 3, 4 millones de dólares? ¿Sabes la plata que va a hacer con esto? El doble o el triple, por ahí puede llegar a ser. Claro, claro. Cuidado y no más. ¿Tiene Twitter, Jim? Porque ya podemos empezar a escribirle, hola, somos de Locos por Correr, queremos ir a cubrir el programa, invita a la prensa, invita, en mayúsculas, ¿no? Invita a los integrantes. Los integrantes de ArroaLocosPorCorrer, ¿ok? Fíjate en Instagram si tiene cuenta y mandale un privado. Hola. Hola, me llamo Martín, de 15 años. No se olviden del quinesiólogo, por favor. No se olviden del quinesiólogo que va a necesitar. Bueno, vamos a escuchar una canción de la década de los 90. Este tema es del año 1993. El ex-virtle Paul McCartney, todavía estaba viva Linda McCartney y su esposa hicieron el video juntos incluso. Es una muy linda canción y fue uno de los hits del año 93 a nivel mundial. Esto se llama Hope of Deliverance. Suena aquí en Locos por Correr y enseguida volvemos con más running. I will always be hoping, 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 you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand. I will understand, someday, one day, you will understand. Always, always, from now until then. Well, it will be right, I don't know, what it will be like, I don't know. We live in Hope of Deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of Deliverance Hope of Deliverance Hope of Deliverance Hope of Deliverance From the darkness that surrounds us. Hope of Deliverance Hope of Deliverance From the darkness that surrounds us. From the darkness that surrounds us. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quiénes estuvieron entregándoles la mella? Durante una carrera como esta nosotros perdemos mucha glucosa La banda de sonido es tu locura por correr Bueno, mientras escuchamos estos locos por correr radio Mientras escuchamos el tema de Paul McCartney Hope of Deliverance veías imágenes del desafío de Kipchoge que se lanzó A través de las redes sociales y el lanzamiento fue un video Muy épico, muy interesante Bueno, estos locos por correr radio, señorita María del Mar Tenemos, por suerte, un montón de gente que nos está escuchando y viendo Nos alegra y nos cuenta cositas, ¿no? Claro, bueno, como por ejemplo Butifuentes que ya nos está escribiendo a través de la transmisión de Facebook Live Dice, Rata Clive, llévanos a hacerle porras a Eliud Lo sigo desde Cemento o desde que ganaba con las plantillas salidas Son malos, ¿eh? Le dicen Rata Clive al señor, a mi amigo A mi amigo A mi amigo Jim Rata Clive Jimmy le decimos Jimmy Los amigos Obvio, obvio Claro, escuchame No es ningún rata, Jimmy No, no, basta No lo peleen más Dependiendo de nuestro amigo personal que nos va a llevar a Eliud A Londres Obviamente Va a ser súper interesante esto, ¿eh? Un parque Aparte yo me imaginaba Lo que sí hay un tema Si es un circuito de 3 kilómetros Tendría que ser lo más redondo posible Porque si tiene Si el retome, digamos La curva para volver es muy cerrada Le come piernas y le come segundos O milisegundos en el caso de Kipchoge Y lesiones Se puede lesionar también El tema Te cuento una anécdota, Cristian En el año 2012 2013, perdón Se hacía acá en esa época La ultramaratón en pista de la ciudad de Buenos Aires Era 12 horas 24 y 48 En una pista de 400 metros Allá en Parque Sarmiento Wow El último año que se hizo Creo que fue en el 2013-2014 Pero en el 2013 Hubo una lluvia tan grande Que se inundó toda la pista Y tuvieron que hacerla En una calle Dentro del parque Pero en una calle recta En un tramo de 200 metros Entonces imagínate Que era una Viste como nuestro amigo español Pero era una calle De 200 metros Iban y volvían Iban y volvían Así 48 horas El tema es que uno de los ultramaratonistas Me decía ¿Sabes qué pasa? Que cerrar Que dar Retomar En un ángulo tan cerrado Porque había un cono allá Y había que hacer un giro en 180 grados Girar Tantas veces Tantas veces En un ángulo tan cerrado Con la misma pierna de apoyo Te puede lesionar ¿Es cierto esto? Correcto Sí, porque obviamente Tú mismo lo acabas de comentar Estás dando un giro De 180 grados Y tienes que hacer O sea, tienes que frenar Casi que literalmente Al hacer esa frenada brusca Obviamente se crea Microdistensiones Microrrupturas O sea, muscular Y tendinosa Muscular Y tendinosamente Tendinosamente Mirá vos Bueno, y entrando ya formalmente Cristian A tu consultorio ¿No? ¿Dónde nos cuentes? Buenas, bienvenidos ¿Quién tiene su silla? ¿Dónde está la camilla? Bueno Vamos a usar la situación de ayer Se corrió con lluvia en Buenos Aires Y cuesta un poquito más Hay un A ver Los pies Es casi imperceptible Pero esto lo hablábamos una vez con Rubén Romero Claro Está el pavimento mojado El pie resbala Resbala No tiene un gran grip No tiene mucho No tiene el agarre Como si el pavimento estuviera seco Y eso implica Más pasos Más esfuerzo En un pavimento Que está mojado ¿No? Entonces le contaba a Cristian Yo corrí ayer esos 10 Con una intensidad para mí Bastante alta Bastante fuerte Yo sentía muy cargados Los isquiotibiales Entonces la pregunta para Cristian Hoy La disparadora La inicial de este momento Es ¿Cómo cambia el esfuerzo Según el piso? ¿Cómo está el piso? ¿Cómo sea la superficie Donde se corre? ¿Y en qué nos afecta? Bueno Ya hiciste una buena introducción Obviamente Cuando el pavimento O donde vayamos a correr No tiene buena adherencia Cambiamos totalmente Uno La parte de ritmo Dos No logramos Hacer los mismos tiempos Fíjense que Cualquier corredor Por muy élite que sea Tiende a correr Mucho más despacio Obviamente No hablamos de minutos O en corredores Que no sean tan Experimentados Obviamente Si les tiende A costar un poco más Y agarró De la pregunta Que lanzaron por ahí De el SOAS Sí Ah sí Lo del SOAS Una de las cositas O uno de los músculos Que normalmente Tiende a lesionarse un poco Cuando hay mucha lluvia Es el SOAS El SOAS Es un músculo Que está Por detrás del abdominal Y nos ayuda A hacer flexión De cadera O sea Cuando nosotros Estamos corriendo Cuando llevamos La pierna De atrás Hacia adelante El músculo Que lo está recogiendo Es el SOAS Es un músculo Muy potente Porque es Flexor de cadera Pero a la vez Nos ayuda A trabajar La parte central Del cuerpo O sea La parte del core ¿Ok? Muchas personas Siempre tienen la duda De dónde queda Cómo lo estiro Y Sí Cómo llego hasta ahí Cómo llego hasta ahí Porque sí Es un músculo Bastante profundo O sea No es algo Que podamos conseguir Superficialmente Sí Cuando uno Lo va a trabajar Tiene que estar El paciente boca arriba Y pedirle Que se relaje Lo más profundo Que pueda ¿Ok? Normalmente Se tiende a hacer Como poner la mano O los dedos Como si fuese un cuchillo Y como si fuésemos Atravesar a la persona Literalmente Ajá Para tratar de llegar Lo más profundo posible Al músculo ¿Por qué? Porque lo acabo de decir ahorita Está justamente Detrás de los abdominales Entonces Tenemos que diferenciar Los abdominales Al SOAS Está justo detrás De los SOAS Está justamente Por detrás O sea Que ni hablar Si por ejemplo Tengo Como dice un amigo Abdominales prominentes Digo Si tengo panza Tengo una capa de grasa Cubriendo Los rollitos Adelante De los abdominales ¿Cuesta más llegar? Totalmente Digo Vos que haces trabajo manual ¿No? Sí, sí Para trabajar ese músculo La verdad que no es nada Agradable Para el fisioterapeuta Porque es una técnica Medio dolorosa Porque como les digo Sí, dolorosa Para el paciente Para el paciente Y para el fisioterapeuta Aunque no lo crean Ah, mira Porque bueno Aquí se los enseño Uno tiende a poner las manos Así Una encima de la otra Una encima de la otra Y vas justamente Como si fueses A atravesar a la persona Claro Con los dedos apuntando Hacia el centro De la persona Correctamente Entonces se le pide Mucha respiración Suave O lenta Ajá Para que el músculo Se relaje como tal Y lo que yo hago Normalmente Es tratar de Decirles que Eleven un poquito La pierna Y automáticamente Al hacer la contracción El músculo Se va a sentir Entonces Si hay inflamación Si hay dolor O si hay algo En particular El paciente Lo primero que va a hacer Es arrugar la cara Y va a decir Au Te odio Mira que interesante Yo no sabía Que se trabajaba Tan directamente Sobre el SOAS Y la recuperación O el estiramiento Del SOAS Que se hace arrodillado Digamos Bueno Hay bastantes variables Para hacer El estiramiento Del SOAS El más común Puede ser Boca abajo Lo puedes hacer Asistido O autoasistido O sea Que alguien te ayude A terminar De concluir el movimiento Boca abajo Vamos a hacer Flexión de la pierna O flexión de la rodilla Y vamos a tratar De Con una toalla Con algo Tratar de elevar Un poco esa pierna O sea Estamos boca abajo Tratar de elevarla Un poco ¿Ok? Me engancho Con una toalla El pie Digamos Exactamente Y lo llevo El talón Hacia mi espalda Correcto Ahí va Mejor explicación Digo para el que lo está Escuchando Y no tiene manera De verlo Pero bueno Eso Boca abajo Engancho con una Por ejemplo Una toalla Engancho Por el empeine Del pie Y llevo el talón Hacia mi espalda Correcto Bueno Esa es una manera Cuando tienes Un poco más de tiempo Claro Si no Porque en el subte Eso yo lo veo Se complica A las 8 de la mañana Un tanto Bueno Otra de las más fáciles Buscar el borde O de una camilla O de una cama O un sofá Y llevarnos Las dos piernas Al pecho Y dejar caer Una lo más Que se pueda ¿Hacia el costado? No Justamente hacia el frente O sea Nos vamos a acostar Y dejar caer La pierna Lo más abajo Que se pueda O sea Como si fuésemos Una agarrada Permiso No sé si me escuchen Una agarrada Y dejamos caer La otra Y vamos a sentir El estiramiento De la pierna Contraria Vamos a hacerlo Para el próximo programa Vamos a buscar imágenes Los que nos escuchan solamente Porque esto es muy difícil Explicarlo Con palabras Pero después van a poder Ver la próxima En cualquiera Puede entrar a Facebook Y ver el video Y ahí Mientras lo explica Seguro Se puede ver Pero el SOAS ¿Qué le puede pasar? Por ejemplo ¿Se puede tensionar cargar? ¿Se puede desgarrar? ¿Qué sí que no? ¿Se puede...? ¿Qué le pasa al SOAS? Porque yo te digo Un gemelo Se puede desgarrar Se puede cargar Se puede tensionar ¿El SOAS qué? Todo así ¿Se puede desgarrar el SOAS? Totalmente El desgarro del SOAS Es una lesión Bastante dolorosa Porque obviamente No te va a permitir Casi que moverte Porque vas a sentir Como que no tienes La pierna ahí ¿Ok? Claro Obviamente No te vas a poder Sentar bien No te vas a poder levantar Te va a incomodar Tus actividades de vida diaria Claro ¿Ok? Ya ni hablemos de correr Totalmente Y la recuperación de ese músculo Es bastante tediosa Muchas veces Es preferible Operarlo A volver a Esperar que el músculo Como tal sane Operarlo Correcto ¿Y eso sería Que por un desgarro O por qué? Cuando hay un desgarro Total Porque normalmente Cuando es desgarro parcial Tiende a recuperar Poco a poco Se cierra solo Sí Normalmente vuelve Como a coserse O sea Él se va pegando Va haciendo ahí Como un pequeño callo Y bueno Y ahí es donde Poco a poco Hay que trabajar Con la fisioterapia Bueno Mirá como empezó todo Con el disparador De correr con lluvia ¿No? Correcto Ya me duele Con las dudas Ya me está doliendo Y lo bueno Es que Cristian da Silva Ya deja abierto La puerta Para el próximo programa Que vamos a hablar Puntualmente de desgarros Seguro ¿Cómo se produce un desgarro? ¿Por qué se produce un desgarro? ¿Cuánto tardo en curarme un desgarro? ¿Qué músculos son los que Más tienden a desgarrarse? ¿Cómo se ¿Qué se hace Mientras tanto En la recuperación de un desgarro? ¿Cómo evitar un desgarro? Bueno Un montón de preguntas ¿No? Tenemos tarea para la semana que viene Claro Y aparte Te digo que No es la lesión más recurrente Pero cuando Ocurre Entre los corredores Te para Es alarmante Y hay que parar Claro Y aparte otra cosa ¿Por qué Más allá del esfuerzo Hay algo que te Que haga que Que seas Propenso Más propenso a desgarros Que otro corredor ¿Por qué? Bueno Ahí usted ya Lo dejamos ahí Vamos a dejarlo Así que bueno Bueno Marcito Después también Ah Le había prometido Sí El mensaje de otra Persona que nos escuche en España Por favor Me lo debe Se llama Flor Ceruti Hola locos Les mando un abrazo Desde Barcelona Esto lo mandó por la Página de Facebook ¿No? Por el mensaje de Facebook De nuestra fanpage Hola Hola locos Les mando un abrazo Desde Barcelona Los escucho Y me acompañan A todas partes Dice Flor Mientras escribe Este mensaje Desde el baño ¿No? Claro Siempre que viajo Están conmigo Me encanta toda la info Que dan Aprendo mucho Bueno Y eso obviamente Tiene mucho que ver Con nuestros profesionales Hoy sabe más del SOAS Exactamente Y me encanta toda la info Que dan Un abrazo Y buenas pasadas Así que bueno Y después nos preguntaban Hacían unas preguntas Sobre la Maratón de Tokio Que le hemos respondido Ahí mismo Así que bueno Muchísimas gracias Por estar escuchándonos Desde donde más Están escuchándonos Y bueno Lo último que me quedaba Tiene que ver con esto Que les había prometido Más temprano Acerca del análisis Del control de ritmos El control de ritmos De Tomamos como Como estudio El tema La Maratón de Londres Yo acá estoy Mientras tanto Buscando la tablita Hicimos así La Maratón de Londres Dijimos bueno Vamos a estudiar Cómo la corrió Por parciales Kipchoge ¿Qué son los parciales? Bueno Es dividir La Maratón En Tramos de a 5 kilómetros Del 0 al 5 Del 5 al 10 Del 10 al 15 Del 15 al 20 Del 20 al 21 Del 21 al 25 Del 25 al 30 Y así Entonces Podemos estudiar Cómo la corre La corre Al principio Más rápido Y después Más lenta La corre Al principio Más lenta Y después Más rápido La corre Toda pareja Porque eso Es un gran tema La estrategia La táctica Para correr Cualquier distancia Pero especialmente Una Maratón Que es Una prueba Muy exigente Es muy larga Y por lo general En los entrenamientos Los entrenadores Tienden a A dar lo que sería Una estrategia De carrera Cómo repartir La energía Nosotros siempre Decimos en el equipo Que la energía Que uno tiene Para encarar una carrera Es como si fuera El sueldo Que cobrase El primero de mes Si vos te gastás La mitad del sueldo El primer día Te fuiste de shopping Te compraste ropa Zapatillas Una play Te fuiste al cine Si te gastás La mitad del sueldo El primer día Los otros 28 días 29 Vas a estar Viste A pan y agua ¿No? Bueno Solemos hacer esta Analogía bastante básica Pero efectiva Que trabaja bien En la cabeza De la gente ¿No? Si vos Salís a una maratón Y salís corriendo Muy fuerte El primer kilómetro El segundo Hasta el kilómetro 10 Por ejemplo Después llega el kilómetro 35-36 Y estás en el horno ¿No? Es un error muy común Y más del 95% De los corredores De maratón Empiezan corriendo Más fuerte Al principio Y llegan al final De la maratón Como pueden ¿Eh? Viste la famosa imagen De llegar Arrastrado Arrastrado Entonces dijimos Bueno Nosotros tratamos En nuestro Equipo de entrenamiento De explicarle Esto a la gente Y decirle Que tiene que tener Una estrategia De carrera En una maratón Por ejemplo O en una Media maratón Correr Nuestro ideal Es de menos a más Es lo que se llama Split negativo Y por eso Nos pusimos a analizar Esto ¿No? Y queremos compartirlo Con ustedes Si nos están viendo Van a ver la tabla En pantalla Si no No se preocupen Que si nos están Solo escuchando Yo se los voy a ir contando En la maratón En la maratón de Londres Elliot Kipchoge Corrió El primer tramo Cuando hablo de tramo Hablo de tramos De a 5 kilómetros El primer tramo El promedio Le dio 2.53 2.53 2.53 Por kilómetro El segundo tramo 2.56 Y los que siguen Les digo los tiempos 2.57 2.57 2.55 2.50 2.54 2.59 2.54 Es decir que fue Absolutamente parejo Un segundito más Dos segunditos más Arriba abajo Pero fíjense que Administró la energía De manera Muy Muy Pareja De hecho Las grandes Victorias De grandes maratones Suelen ser así O Le queda Fíjense que El último tramo Los últimos 2 kilómetros 195 Las corrió A 2.52 Uno de los parciales Más rápidos De toda la maratón O sea que La energía extra Que reservó La disparó ahí Para el sprint Exactamente Para el sprint El tipo fue muy inteligente Bueno Ahora Vamos a compararla Con un corredor A ver Tengo ahí La imagen por acá Que la corrió Hicimos así Buscamos entre los resultados ¿No? De la maratón Un corredor que A ver Ya se me va a abrir la imagen Tiene La corrió en 3 horas 25 Se llama Rodrigo Pérez Es un español De la categoría 40-44 Rodrigo Pérez La corrió en 3 horas 25 Y les cuento Los parciales También Tramos de a 5 kilómetros ¿No? El primer tramo Y los siguientes 4.41 4.41 4.39 4.40 4.43 4.41 4.46 4.47 Y 5.28 Fijate que se cayó En el tramo Cuando llegó Se pinchó Sí, pero recién En el kilómetro Después del kilómetro De 35 40 Ya el cuerpo No da más Claro Pero fíjense que fue muy regular Muy parejo Muy parejito Muy parejito 4.41 4.39 4.40 4.43 La terminó en 3 horas 25 Evidentemente Este muchacho De entre 40 y 44 años Estaba Bien preparado Sí Vamos a ir al siguiente Participante Vamos a A A la persona Que terminó En Ya te digo cuánto Se llama Jorge Martínez La terminó En 4.41 Ahí también vamos a ir compartiendo La imagen Para los que nos están viendo Jorge Martínez Cómo hizo Cómo la Cómo la corrió A ver Lo tengo acá Jorge Martínez Sí Jorge Martínez Acá Les cuento los parciales Fíjense que empieza A pincharse antes Más temprano todavía Que el anterior Corrió En 5.40 5.54 5.58 6.16 6.22 6.44 7.18 7.36 7.40 Ya caminó Claro Se fue Se fue Empezó a caer Después de la media maratón Sí Vieron No fue tan parejito Como el anterior No y es notable Es notable Es notable Claro Sí, sí Y fíjense Esto lo que quiero destacar Es que cuando por ahí Menos preparado está una persona Para una maratón Más rápido se cae En el ritmo Sí Empieza por ahí muy fuerte Y se va cayendo a pedazos Si esta persona hubiera salido En vez de Un poquito más lento Por ahí Iba a ser más parejo Y lo que quiero destacar Es acá No es Si es rápido No es rápido Sino en cómo llega la persona En cómo llega Y cuánto daño le hace a su físico Al otro día de la maratón Cuánta bomba le pone a su cuerpo Y al otro día explota Y ahora fíjense El último caso A ver Estamos por acá Que es el de Una señora que se llama Chloe Smith Chloe Smith Chloe Smith Categoría Y acá hay un tema Yo busqué las fotos Por el número del dorsal Sí Y es una señora mayor Pero evidentemente No corrió con su dorsal Porque Chloe Smith Tiene entre 18 y 39 años Y la señora que aparecía en las fotos Es bastante mayor La terminó en 6 horas 49 Wow Casi 7 horas Muy lento Ahora van a ver los números Y en lo personal opino Esta señora no estaba preparada Para correr una maratón Ahora les voy a contar los dos Y espero que no salgan Eh, pero qué Si corro lento No puedo correr Sí, podrías correr una maratón Sí, pero no Claro El tema es cómo llegás Exactamente El daño que le haces al físico Y a la cabeza Imagínense que estuvo casi 7 horas Esta persona Esta señora corriendo Les cuento los parciales Ya para ir terminando El programa de hoy prácticamente Fíjense en cuánto En qué ritmo arrancó Repito Es cada 5 kilómetros Lo que les tiro Y fíjense cómo Se fue cayendo Inmediatamente Al kilómetro 5 Ya se cayó Uh, arrancandito Arrancando la maratón Y largó a un ritmo De 6.54 Casi caminando Trotando muy despacito Después 6.52 El kilómetro 10 Lo arrancó a 7.51 Los siguientes Kilómetro 15 A 9.41 Caminando Literalmente caminando Eso es Literalmente caminando Sí, sí Y después siguió A 8.46 Levantó un poquito 9.36 Volvió a caminar Y atención Que el kilómetro 30 Lo hizo a un ritmo Del 30 al 35 Lo hizo a un ritmo De 14 minutos 23 Wow 14 minutos 23 El kilómetro Impresionante Iba caminando de espalda Sí Después bajó Después se recuperó A 11.13 Y 11.29 Y la terminó A 9.30 Recuerdo La empezó A 6.54 ¿A qué voy con todo esto? Que es este análisis Que quería compartir Hoy con ustedes Algunas conclusiones Sencillas y rápidas Cuanto más preparado Y entrenado Estás para correr Una maratón Menos la sufrís Cuanta más Estrategia Y preparación Tengas La corres mejor Y sufrís menos Repito Acá no es Yo no estoy diciendo Que la señora Señora Chloe Es lento Es rápido Eso no importa La velocidad Importa Si estás preparado Para correr una maratón Y cómo Distribuís la energía A lo largo De los 42 kilómetros Esto le pasa También a atletas De elite Les pasa Que al colo Mastromarino Cuando debutó En maratón Y esto te lo cuenta Él Salió mucho más rápido Que lo planeado Y terminó caminando Terminó caminando En París Sí, sí Así que bueno Les queríamos dejar esto Bonísimo Así que ya saben Administra la energía Bueno Estamos terminando Fede Risi Muchas gracias En los controles Muchas gracias Por aguantarnos Ahí del otro lado Después la próxima Me cuenta Que hizo con la lluvia De ayer Bueno Muchas gracias A señorita María del Mar Que ya salió volando Se tuvo que ir A Lue Nieto Bienvenido A Locos por Correr Radio Gracias por venir Muchas gracias A vos Lucho Y dejáme mandarle un saludo A mi tía A Cinta y a Marce Que están los dos prendidos Qué grande A Luca Que nos está escuchando De San Luis Y bueno A toda la gente de Potrero Que también Están ahí prendidos Y nos escuchan ahí En Potrero Radio Exactamente En Radio Potrero Así que muchas gracias Bienvenido Muchas gracias Señor Da Silva Cristian Agradecido por usted Bueno A Pablito Pillet Que nos llegó Le mandamos un abrazo grande Complicado con el tránsito Y el laburo Pero la próxima Va a estar con nosotros Mi nombre es Lucho Mayorga Nos encontramos En 7 días Señores Si es Rani Está en Locos Un gusto haberlos acompañado Chao Hay tantas cosas en el mundo Tanta gente Que siempre odiaré Que siempre odiaré Que siempre odiaré Lo ha cartonado La rutina Rebeldía Dormecida Yo siempre odiaré Yo siempre odiaré Yo siempre odiaré Pero a ti I love you Y es para siempre Por siempre Por siempre lo haré Pero a ti I love you Yo siempre odiaré Yo siempre odiaré Yo siempre odiaré Y las palmas en la espalda Con una sonrisa falsa Yo siempre odiaré Yo siempre odiaré Yo siempre odiaré Pero a ti I love you Y es para siempre Por siempre Por siempre lo haré Pero a ti I love you Yeah Yeah Yeah, yeah, yeah Yeah Pero a ti I love you Yo siempre odiaré Yo siempre odiaré Yo siempre odiaré Yeah, 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 can I be, I love you?